¿Qué pasa muchacho? Me pego un par de cachetazos y se levanta este Si, si, tranqui, tranqui, me levanto ¿Vamos a las contiquetes también? Ay bro, estoy... estoy bien hermano ¿Qué pasó igual, eh? Me hubiera un toque en la cabeza, pero no sé qué es lo que pasó Ay, ahí está hermano Ahí está bro Perfecto Te está pegando un par de cachetazos y te está cogiendo A tu mamá Me estoy sacudiendo, bro, que no me puedo sacudir a Kerba, ¿no? Che, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué que hizo? Pero explotó, ¿cuál fue la secuencia? No entiendo nada Yo vi toda una explosión, boludo No, la puerta Bueno, ¿qué onda, boludo? La secuencia Y ahora nos llegó otro mensaje extraño, así que ya está O sea, habés parecido al primero Creo que debe ser otra organización que quiere contactarnos Estamos medio pegados, muchachos Sí, bro, pues vamos... hay que tener contacto con todos, hermano No, quería pisar firme, po Me está doliendo el pie de tan fuerte que piso Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Me voy a hablar, mira Sí, sí Gracias, Copito ¿Quién es ese que me está apuntando ahí, po? What? What? Lo estaré alumbrando Alúmbralo hasta morir Deja llego a esa maldita perra Ahí tienes, hijo de puta ¡Dispara, hermana! ¡Dispara! Ok, vamos a hablar, vamos a hablar, muchachos ¿Cómo es la secuencia, entonces? Bueno, pero ¿qué les ofrecieron? ¿Lo de lavar plata nomás? Ah, eso, sí, solamente lavar plata, nada más Eh... y bueno, estaban ahí esas organizaciones que dijimos Y no, nada, nada de otro mundo Por así decirlo, o sea, nada... Bueno, pero tienen información zarpada, boludo Hay información zarpada Sí, igual no sirve tanto O sea, servir no sirve Pero a la vez, tampoco Tampoco Porque no le queremos hacer nada, ¿entendés? O sea, está todo bien con los vecinos Son cracks Sí, sí, sí Y además me cae... Pyron a mí me cae bien Y... Y Travis también Así que no, no pasa nada Nada más que por las dudas Los tenemos agarrados de los huevos Por si se retoban Upa, somos 600.000 neuronas, compañero Vamos a hacer un baile Me volví a agarrar Y yo me agarró Dos huevos Se siente homi Te volví a probar Esa canción se la dedico a tus dos huevos Oh... Los voy a mamar No me importa nada porque siempre vivo al pedo Oh... Se llega al millón Tienen las hoquitas tan dulces Saboramido huevos Y no se frunce Se llega al millón Solo faltan 400 huevos Vamos, salchichón Meto la salchicha en tus panes Y te... Lo remuevo No, bueno, bueno Che, esto... No me mandaron más mensaje, ¿eh? Pues vamos y nos acribillamos a la mierda, bro No, indigno el doy Lo llamo y le digo ¿Qué onda, pa? ¿Quién sos, eh? ¿Sos un troll? ¿Qué me querés hacer una broma telefónica? Le voy a decir Pam, 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 pura bala fría, hermano Ojo, que lo llamás del anónimo, no se olvide, eh Estamos esperando lo que siempre hemos esperado Dea Lo inesperable Por fin, por fin el momento ha llegado ¿Hm? Encontré el punto G al papá No No Encontré el punto G a la hermanita de Arguello ¿Qué es esta, hermano? No Me... Me... Me caí No, no la conozco No No, no la conozco No la conozco No la conozco El Doggy está en un cumple Como de costumbre Si Doggy hijo de puta No lo viste, subimos como 25 mil monos Mira mamá huevo Ven, no sentate pa' acá Vamos a hablar la huevo, nada marico Es que no sabía por dónde subir, puta madre hermano Saben que soy pendejo, chinga Vamos a tener que pegar un tiro Venga copo ¿Qué te parece la realidad hermano? No sé quién falte, pero la gente es un libro Se sentaba de red Dime cuántos años tienes tú ¿Cuántos años tienes Doggy la puta madre? ¿Qué cómo me siento bro? Agachando tía, apoyando el culo en el piso Musculito barra es Sit 1, o sit 2, sit 3, sit 4 Por ahí Ok Ok, bueno, tengo una cosa primero para decirles Vieron que fui con este policía Que me devuelva el arma que me habían quitado Bueno, obviamente que nosotros no confiamos en la poli Que muerta la poli y toda la bola Pero el tipo me ofreció Obviamente yo como Eddie O sea, él sabe que soy Eddie Fui con bandana, toda la bola O sea, eso no hay que preocuparse Pero lo que me ofreció esta persona es lo siguiente Me dijo que tiene un negocio Que puede hacernos ganar Pero muchísima, muchísima plata Y se trata de cargamentos No sé qué real tenga eso lo que me dijo Pero bueno, yo solamente se lo estoy transmitiendo a ustedes A ver qué piensan Me dijo Que él tiene un plan y una data De un cargamento de no sé qué No me dijo de qué Que llega no sé dónde Y que si cortamos ese tipo de cargamento Y lo podemos robar Nos hacemos pero una plata de la concha de la lora Que él tiene la información No, exacto Me lo dijo Me dijo un policía Y calculo que plata suya Porque vamos a robar Yo no le pedí tampoco mucho detalle Por el hecho de que le pregunté Y le dije Tipo, ah, mira, bueno Si me dijo Si yo conseguía un par de hombres Y yo le digo Mira, la verdad Yo no consigo a nadie O sea, yo trabajo solo Y si robo Es porque bueno Me crié en el barrio A pesar de tener el concesionario Qué sé yo A veces me mando mis cagadas Porque pinta, le digo Pero no Solamente son robos así nomás Civiles con armas sin bala Le digo O sea, no No me meto en cosas tan grandes Pero bueno Vos sabés que yo Trabajo en un barrio bajo En un concesionario Donde viene todo tipo de gente Y que Una cada Cada tanto Viene gente A pedirme Si tengo información O data De algún tipo de cosas De ese estilo ¿No? Uy, ojo con un autito ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Y cómo sabes? Está dando vuelta el autito Exacto, exacto Por eso mismo Yo agarré y le dije Eh Así que voy a hacer una cosa Yo lo que puedo hacer Es quizás Cuando vuelvan al concesionario Esta gente A pedirme Data Le puedo enviar tu número Y si ellos te contactan o no O queda en vos Le digo Y nada más Y pero Si los contactamos nosotros Y es una emboscada Para nosotros Entonces Exacto, exacto Yo lo que quería Era hablar con usted La verdad No me ¿Cómo se dice? Transfirió mucha Confianza Confianza Exacto O sea Yo vos sabés que ni en pedo Confío en un poli Otra cosa que le dije Le dije Mirá que si vos me cagás Me dijo Primero le dije Vos no tenés que decir nada Que yo te estoy diciendo esto Porque me ponés en juego Mi trabajo ahí en el concesionario Y no quiero que me echen Bla 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 Me dice No, no, no Soy una tumba Me dice Claro Y en doble sentido Vas a hacer una tumba Si decís algo Porque esta gente No se jode O sea Vamos a hacer una tumba Yo y vos Porque no van a matar los dos Si le pasamos información falsa Eso es lo que le dije Y me dijo que entendió Bla 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 Pero bueno Le quería transmitir esto a ustedes Yo la verdad Mucha confianza No me Transmitió Y es un policía O sea Es complicado también Te dio la arma en policía Y todo Me dio la pistola Y es más Yo le había dado la pistola Con 50 balas Y me la dio con 250 mil Así que Soy yo Pero bueno Como digo O sea Si por mi Y es un cadete La verdad Por eso más que nada Me sonó raro Porque el tipo Prácticamente Ni cachar sabía Más o menos Así que Ah entonces no No creo que sonamos Casi pensado De una persona Que es nueva Exacto O sea El chabón es cadete Y yo vi como Estaban cagando a pedo En frente mío Cuando hacía las cosas Así que Tampoco lo creo Que vaya a ser Una mente maestra Literal Es que no sé Así que Personalmente Porque tampoco No podemos donar Como si nada Decir Si si Vamos Probamos Que se yo Y pum Nos cae Exacto O puede ser Salir bien O salir mal Si sale mal O sea A mi la desconfianza Que me da Es que este cadete Tenga tanta información Sobre ese tipo de cosas Entendés O sea Pero puede ser Que un cadete Tenga alta información Si puede ser Que lo haya ajustado De un alto rango También Porque obviamente Que los cadetes Son instruidos Por los altos rangos Y andás a ver Si se le escapó Algún alto rango Y O si él Vio Alguna data En alguna Exacto Porque él me dijo Cuando me pongo bandana Soy otra persona Me dijo Entendés O sea Es corrupto de acá La concha de tu madre Más o menos Eso si Imaginate que me quitaron el arma Y el chabón me la devolvió Entendés Así que El hermano Con quien estará trabajando También Exacto El clima está medio flojo Para hacer el secuestro ¿Lo querés hacer o no? El clima está Perfecto Me parece igual Está bien bro Está bien bro Bueno pero hay que aprovechar No te respondieron De lo que No me respondieron Me la bajó Bueno listo Está Que vamos a estar esperando Y olvidaste Si si O sea Por mi Me recontra interesa El negocio que me den Pero no se Ahí Y bueno Vale No se Te hablé en claro Pues Que Bueno que sale ahora Entonces Es una secuencita ¿No? La llamo ya a vos Esa Vale Vale Ok Hacés Y es más La podemos hasta secuestrar Con este tipo de ropa Olvidate Ya que estamos así De una vez Porque el clima está perfecto Y si tardamos Puede que se nos dañe Llamale y decile A una cita No sé dónde Aquí mismo Vamos a moverlo Vamos a moverlo Porque nos queda poco Andá Cambiate acá enfrente Y nada Ponete así Facherito Para que tu cuchicuchi Te haga cuchicuchi En la cola Estoy rengueando Muchachos ¿Alguien tiene un ibuprofeno? Bueno ¿Dónde quieren que la lleven? Dígame Dígame Dónde quieren que la lleven Tráela por acá Tráela por acá Es más Nosotros no tendríamos Ni que mover por acá Vamos Más por arriba Más por arriba Y si nos entendemos En este edificio Acordate de hacerla Lo más rápido posible Porque el clima Tampoco está tan Cosas que digamos Decirle Che vení Vamos acá ¿Dónde dicen? ¿Dónde dicen? Es más Te podemos Vos mientras Haz esto Haz esto Ni siquiera la lleves A un lugar Así como para una cita Vos agarrale y decirle No sé Vamos a tal lugar Y en el medio de la ruta Te cortamos Y te secuestramos O sea para Escúchame ¿Sabes dónde me van a cortar? La autopista de los santos Cuando está por llegar La federal Ahí me cortan Ok Perfecto No, pero pará En la federal Te vamos a cortar En la federal Te lo tuve ¿Sabes lo policía Que hay ahí? En la federal Govíres Es en la ruta En la tools Que está Pero si está por ahí Che, pará No tenés un ibuprofeno Ahí adentro de la camioneta Fijate Si, si ¿Por qué no le dice Que vaya Que frenen en la tienda Un segundo Y los cruzamos Ahí en la tienda Que está ahí Como que los vemos Ahí en la tienda Ahí pasando Es que yo veo Menos sospechoso El hecho De que lo cortemos Con la moto Directamente Dale Ya te fuiste Arco Ok, ya se fue Ok, se salió De la radio Entonces Si, si Uh, dale Que pinta Dale Vení, vení Te cargo Te cargo Te carga Te carga ese Homie Bueno Escúchame ¿Me escuchan? Si, si, si Nos voy a mandar La ubicación De donde me tiene que cortar Listo Uy, rebotó uno What? Dale Perfecto Perfecto Eh, homie ¿Estás bien? Decirle que ya vaya Yendo para ahí Que vos la pasás A buscar en moto Cargalo, cargalo Doy Ok, los puntos Estoy en auto Estoy en el Mitsubishi Ok, apenas se suba Eh, antes de que se suba Cuando vos ya la estés viendo De lejos Eh, apaga la radio Yo apago la radio Porque usted puede llegar Yo le mando ubicación Y apago la radio Ahora, ¿por qué no agarra La toma? ¿Cómo le mando ubicación? Si vos vas a estar con ella, boludo ¿Vos a apagar la radio? Ahora te voy a mandar ubicación De donde me tienen que cortar Ah, perfecto, perfecto Perfecto Dale Eh, escúchame Me hacen una emboscada Me cortan Apuntenme bien Hagan las cosas bien Y yo entrego el orto Ok Perfecto, perfecto Vamos ¿Por qué no vamos más autos Que este solo? Por eso Piense que tiene que llevar A dos personas Al menos en uno más Olvídate O sea, estamos haciendo la cosa mal Muchachos El de ellos El de ellos Mira ese, mira ese Y ese auto ¿Funciona? ¿Ni una moto dicen, muchacho? Voy Escuchame Copa Ahí te acabo de mandar A ubicación del lugar De van a secuestrar, ¿ok? Ok, acordate que cualquier cosa El punto que ella tiene que entender Es que te vamos a sacar Claro, exacto Exacto Como que Como que van a dar algo Del tal Rodrigo Y que vos ahí te limpiás O sea, y vos ahí me tenés que decir No, no Este Rodrigo me dio Pero nunca más vendí Y ahí yo te digo A Rodrigo ya lo matamos Bla, bla, bla ¿Vale? Lo único ilegal que sé Que he tenido cerca de mí Los últimos tiempos Es ella que estaba vendiendo brownie Pero no sé para quién le vende brownie Le echará pelotos encima No, 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 no Bueno, acá vos reído Estoy a un kilómetro Ya saben dónde tienen que estar Apúrense Ya lo quiero ir Ya No, no, espérate Espérate que estamos todos En Sandy Bueno, hago un poquito de tiempo Mandame, cuando estás ready Mandame por mensaje Estoy ready, Copo Ok, cuando esté a dos kilómetros Tres, te digo estoy ready ¿En qué moto más? Decime en qué vehículo vas Mandame por mensaje Estoy en su bici negro, boludo El de Manopla Ok Pará, Copo, marcanos Marcanos la ubi Marcanos la ubi Marcanos la ubi ¡Cancel! 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 ¡Cancelen acá la ubi y vamos! Cancela, cancela, dobi ¿Cuál la ubi? ¿Cuál la ubi? ¿Cuál la ubi? ¿Qué? Ahí está Te volví a probar Tu boca no pierdes Te volví a probar No es un poco más Buenísimo, ¿eh? ¿No estás, güey? Ruta Estoy aquí en inició el puente Lleva el clima Vamos a tener que hablar seriamente Con este pibe, ¿eh? ¿Dónde, amigo? Mandale mensaje ¿Y esa moto? ¿Y esa moto de abajo? ¿No es ninguno de ustedes? Soy yo, soy yo, soy yo Listo, se cae Se cae de la moto Se cae de la moto, no me dejaste terminar, habla Esta sigo, perdón, que desincronice con vos En toda la entrada del puente donde estaba Roy La ultima es que este loco me mando ubicación, esta en el pin case Che, se esta ganando este que en la simulación le denme un par de piñas reales Nadie dispara, acuérdese, nadie dispara No, 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 dale No, amigo, dale que esta la poli Encima de esta hora la poli se empieza a... ¿Vienes autito? Soy yo, soy yo, ¿me la arreglas? No, se bajaron muy coordinados hijo de puta No se que onda la BF muchachos Ni se chuca y se rompe el final Si, 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 es re flancita Aunque no pretenda dejarte, tengo la curiosidad Te volte a probar Te volte a probar Tu boca no pierdas el sabor a cantamelo No se, no se, compañero Muchacho lo llamo No se, no se, no se, no se, no se... Tómalo, llámalo, llámalo, bruy, llámalo ¡Concha de la gorra, Pepe Grillo! ¡No me atiendes, hijo de puta! ¡No me atiendes, hijo de puta! ¡Pablo te claro, yo sí le meto, cabrón! ¡Me gusta como con la boca le pone el condón! ¡Sienta! Y después se caliente. Llegan la mano. ¡Concha de tu madre va a ver cómo pasó! Ya cambió el plan, el me pasa la U de donde está, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Fuimos todos para allá Dale, subíte hijo de puta No sé por qué se me bajó, dale, subíte Fuimos, fuimos a buscarlo Pará, 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 me puso yendo, me puso yendo Bueno, lo cortamos por el mismo camino Lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos Lo cortamos, lo cortamos Esperamos un corte, esperamos un corte Espera que apague Sí, quédense ahí, yo les aviso, yo les aviso Estoy por el casino, baja lo que me pase y me voy a ir atrás de ellos pegaditos Ya estoy por agarrar la autopista, me dijo Ok, yo te sigo a vos cuando cantes No me voy a pegar atrás que ni se van a dar cuenta Voy a ir atrás de ellos todo el tiempo, ya sabes Perfecto Avisá cuando los veas Igual guarda que no venga por arriba Es que estábamos bien presionados de donde estábamos Sí, sí Calma La moto donde está Pasando el puente, justo en el comienzo del puente Estoy por acá, dice, dice que está por acá Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Está pasando justamente ahora La refinería Andá arrancando Tranquilo, la refinería es un poco más atrás Sí, 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 está muy detrás Está muy detrás Pero tú yo no sé por qué se frena Continúo Pasó, pasó la federal ya Ya pasó la federal Arranca el puente, arranca el puente, arranca el puente Arranco el puente Arranco el puente Aquí vienen por arriba Sí, sí, por aquí arriba Cuando los veas pasar Ya arrancas Sí, sí Se bajan todos menos el conductor Tranca, 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 tranca Tranca con la camioneta en la salida Ahí está, bro Vale, listo Esto sí se prendió, hermano Cortalo vos, Salchi Que podís más rápido Abajo, abajo Bajate, 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 bajate Bajo, abajo, abajo, abajo Bajate, bajate Tranquilo, tranquilo Pará, hermano, pará Bajate Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Cachalo, cachalo, cachalo Cachalo y quítale todo Cerrá el orto y bajá, guacha Cerrá el orto y bajá Te estoy diciendo Pará, pará, no le hagas nada Pero te pasa la puerta del costado Y no es tan difícil Estúpida, dale, bajate Tu vuelo a la cabeza acá nomás Sacate el cinturón para bajarte Subite a la camioneta Subite a la camioneta A la camioneta subite Dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido Pelotudo Ahí pégate el coche Dame la arma Dame la arma Dame la arma Quítale la pistola Quitale la pistola Quítenle la pistola Quítenle el celular La radio Hazte la y metanla ahí adentro Dale, dale, dale Apúrense Apúrense Suban a la camioneta Apúrense Apúrense Suban a la camioneta Dale que estamos Resecuencia en el medio de coche Subila, subila, subila Damelo, damelo, nena Tranquilo, muchacho Subite, subite Robanos todo hermano Pero no nos hagan nada Por favor te lo pido Subate el auto si querés Fuimos, nos fuimos El auto no Subite, subite Subite La concha de tu madre Subite No, tiro no Tiro no Tranquilo, tranquilo Tranquilo El tiro lo vamos a dar después Ahí está En la moto A la moto A la moto Arranca Cerra el orto Estúpido Súbeme Súbeme esa perra aquí Pero aquí tenés los pantalones Primero Dale, dale, dale Tocame el culito Sígame, sígame Dale Más larga Más larga Lo hacía compañero Tan difícil Tan difícil Te cuesta 5 minutos más Tardate media hora Qué linda que es la nieve Qué linda que es la nieve Paleto No, bueno O sea, tenemos que hacer parecer eso Pero vos quítale el celular a la piba Y robale toda la información Todos los mensajes Todo lo que tenga Ya Ya No, no No, pelotudo Uy, pará Tengo el arma rosa Ahí está La arma negra Ey, vos Venite para acá Para acá Para acá Vení, vení, vení Ahí Contra Esta piba Que no sé quién es Ahí Pegadito Ok Marcus, ¿no? No ¿Cómo que no? ¿Vos te pensás que yo soy estúpido? Pará, loco Pará, loco ¿Qué, compañero? ¿Vos sabés por qué te trajimos acá O no sabés por qué te trajimos acá? No sé por qué me trajeron acá Arrodillada, arrodillada Vos arrodillá y vos también arrodillada No sé por qué me mirás así Frente a frente Con esa cara de salame que tenés Compañero Arrodillate Vos también Escucha ¿Qué estuviste haciendo vos La semana pasada Con unos brownies? Tratá de que cuando te pregunto algo Contestá rápido, Ray ¿Hace cuánto? La semana pasada Vos sabés hace cuánto No te haga el pelotudo Que sabemos todos No te secuestramos por secuestrar vos, compañero Sí, estuve vendiendo los brownies, ¿sí? ¿Y? ¿Cuánto? ¿Y preguntás, compañero? ¿En serio? ¿Por qué zona estuviste vendiendo esos brownies? 250 brownies Estuve por la zona de la tienda de Roma Estuve como un hombre Estuve como un hombre Estuve llorando Estuve llorando Estuve llorando Estuve llorando ¿Y vos te pensás que lloro Soy boludo Y que no sé Quién te dio esos brownies? ¿Quién te dio esos brownies? Decímelo vos Te voy a dar una oportunidad Yo sé la verdad Si vos me mentís Te meto un bife Por gato pero yo no tengo nada que ver quien te dio esos brownie quien te dio esos brownie compañero quien te dio esos brownie no me vas a cagar esta trompada acá nomás arrodillate, arrodillate de nuevo quien te dio esos brownie si ya sabe para qué querés que lo diga porque quiero ver si me mentí tengo ganas de pegarte un tiro ¿algún problema? hey te estoy hablando soy sapo yo no, no soy sapo ¿qué no vas a hacer sapo vos compañero? si no enteramos por tu descuido de lo que estás haciendo y de que el pelotudo ese de tu amigo Rodrigo te anda repartiendo esos brownie de mierda que no te lo compran a 5 pesos en la calle ¿dónde está Rodrigo? yo creo que tú me digas dónde está Rodrigo ya ya hace mucho tiempo Rodrigo no me interesé cuando lo viste yo creo que tú me digas dónde estás la última vez que lo vi fue cuando repartí hace una semana yo ya dejé de repartir y empezó a laburar tranquilo en lo legal en lo legal ¿estás seguro que no legal? muchachos ¿qué encontraron cuando lo cacharon a este salamandra? ¿qué era salamandra? ¡una ermita! ok, ok, ok aplauso muchachos aplauso aplauso que nacimos ayer nosotros pelotudito cuando vos fuiste nosotros estábamos en el camino cogiendo a tu señora pelotudo ¿qué? ¿esta es tu señora encima? ¿esta es tu señora? no soy señora de nadie más respeto a vos no te pregunté estúpida le estoy preguntando al compañero bueno listo te callás la boca entonces ¿esta es tu señora? no ok ¿te gusta esta mina? ¿sentís algo por ella? es necesario que responda es necesario que responda dale no tenés huevo sí ¿sentís algo por ella? por ella ¿ah sí? ¿te gustaría que le metamos un tiro enfrente tuyo a esta piba? yo se la doy yo se la doy yo se la doy o ella habla compañero habla te estamos haciendo preguntas no la hagas larga si mudo y muerto te vas a quedar si no hablas estúpido mira a mi no me relaciones con él ¿eh? ah no mira lo vendé así nomás venía con él ¿y qué? ¿y qué? pero nada más te voy a decir algo ¿viste? dime con quién anda dime escúchame escúchame mamá hueva que aquí estoy hablando soy yo mamá hueva mamá hueva con quién andy te diré quién eres oíste maldita puta oíste oíste te calla la boca te calla y tú aquí hablas cuando te pregunten oíste tú vuelves a hablar sin que te pregunten te voy a volar los putos esos mamá hueva el cerebro tuyo va a quedar en el carro que está ahí atrás oíste los tiros que te va a meter en la cabeza así que cállate hijo de puta dale ok tengo una noticia para darte a vos marcus sobre tu amiguito Rodrigo eso brownie de mierda de segunda mano que estaba vendiendo ya no lo vas a poder comprar más ni revender más ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque tenemos la cabeza de Rodrigo ahí en el baúl lo hicimos pollo ¿sabes por qué? por sapo y por puto y vos vas por el mismo camino ya viste ya viste porque no veías a Rodrigo hace una semana ya viste ¿no te pareció raro que no hayas visto al trolazo de Rodrigo? no porque yo no me contacto ahí más con él dejé de trabajar y si ¿cómo te va a contactar si los muertos no hablan compañero? a no ser que tenga un teléfono ahí en la cabeza que tenemos en el baúl cerca pero no creo porque mi teléfono yo lo tengo en el bolsillo ¿y esta mina quién es? ¿qué sabés de esta mina? nada estoy saliendo de Valencia no tiene jefe vos sabés que te venimos investigando hace rato pero esta mina no estaba en nuestros planes ¿quién es? ¿cómo se llama? no voy a hablar por alguien ¿cómo se llama? no voy a hablar por nadie ¿cómo se llama? la tenés atrás pregúntale está bien pero me da la gana de preguntarte a vos no, no, no no le digas no le pregunte a ella no le pregunte a ella ¿cómo se llama? te lo voy a preguntar dos veces más si vos no me respondés te vuelo la cabeza voy a ella ¿cómo se llama? no, no, no para, para, para si vos no me respondés le vuelo la cabeza a ella directamente para que vos veas cómo le volamos la cabeza a la puta esta de tu novia sacale una uña a ver si ella canta el pollo ¿cómo se llama? vos sos boludo ¿te pensás que somos tarados? nosotros si vos no lo decís lo vamos a averiguar nosotros ¿estás seguro que se llama Fernanda? ven acá mirá ¿me escuchan o no me escuchan? escucha esta te escucho, te escucho ¿qué pasa? ven, ven, ven hazla corta pregúntale el nombre a él y ve que el nombre responde a ella y si concuerda le revienta la cabeza a la chama ¿cómo si concuerda? ¿cómo si concuerda? o sea pregúntale el nombre a él después que te lo diga ella y si es discordante el nombre se le vuela la cabeza a la loca si es él mismo está claro perfecto ok parece que no está ah Victoria Escobar Victoria Escobar ¿y el tiempo que dices Fernanda ¿y por qué dijiste Fernanda Escobar? porque no me conoce porque no me conoce no te conoce anda paseando con vos y no te conoce mirá que es loco yo le mentí ¿porque vos qué? yo le mentí vos le mentiste vos le mentiste ¿estás segura que vos le mentiste? vos sabés que nosotros tenemos información por todos lados y sabemos mucho en la que ustedes nos mientan le volamos la cabeza uno por uno mirá, mirá, mirá yo a vos no te estoy mintiendo te estoy diciendo ¿segura? ¿segura? ¿querés mi DNI? ahí te lo paso a ver mostrame tu DNI apenas se lo iba a sacar bro lo tiene en el bolsillo trasero listo sacáselo vos sacáselo vos mira como te boludea ok y este estúpido ¿por qué nos mentí compañero? nosotros te estamos tratando bien te estamos amenazando de muerte nomás ah no ah no no me mentiste o sea que se llama Victoria Fernanda del corazón de Jesús Navarro así es el nombre más o menos si es por vos se llama Claudio pelotudo eh bro eh no sé digo que él no sabía cómo me llamaba aquí dice Victoria Escobar jefe ok y vos quién sos Victoria Escobar ¿dónde laburás? en la Groucho en la Groucho panchera ok ajá si se nota que sos panchera porque este es un salchichón compañera ¿se nota? salchicha sí 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 acá tengo una sin pan ¿querés probar? dale dale cuando quieras ah mirá esta es la chica que vos querés compañero se rompe el pete así de una no tiene un drama y esta es tu chica no soy su chica te digo que no lo conozco pero dejá la boludeza de que no lo conocés compañera lo venimos investigando este chaboncito te pensás que somos boludos nosotros y mirá yo te escuché que dijiste que la pibita no estaba en tus planes así que sí está bien y también digo que me llamo come fulanito ¿vos me creés? y no sé y bueno y yo a vos te creo porque me acabas de montar tu DNI ¿vos me creés a mí que me llamo come fulanito? y no me interesa igual tampoco ah no te interesa listo no le interesa muchachos la charla no le interesa ya saben que hacer sigue hablando así mamagüeva esta se piensa que esto es una joda esta se piensa que esto es una joda compañero ok como ya te dijimos Rodrigo está muerto ok no vas a vender nunca más nada nunca más vas a tener ese producto ahora lo que nos tenés que decir es ¿qué mierda no mentí compañero? te estamos apuntando con una pistola en la cabeza y vos no mentís que sos pelotudo vos ¿pero con qué te mentí? ¿con qué te mentí? con el nombre de la guacha esta de mierda pero así la conozco yo ¿no escuchaste flaco? ok 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 ¿sabes lo que está pasando aquí? te resumo el cuento decime háblale vos un ratito porque parece que no entiende esta hija de puta le está metiendo a este cabroncito vos y le dijo otro nombre que no era o sea que en algo en algo ilegal anda ¿o qué? que se regaló la guacha entonces ¿con qué? yo no conozco a nadie y que diga un nombre falso a no ser que ande en algo extraño ¿o no? es afirmativo hermano decime aparte del agro 1 ¿en qué otra cosa anda? vendo panchos vendé panchos ¿y qué onda los panchos adentro? tienen metanfetamina merca ¿qué tienen adentro? porque si no no andaría mintiendo por tu nombre una simple panchera las cosas como son ¿para quién trabajás? no sé para quién trabaja no sé para quién trabaja no, no sabés para quién trabaja entonces viene Juan José Luis Pancho el hijo de Pancho Dotto y te da una dotación de Pancho tranquilo ahí para que vos vendas gratis dale hace la corta compañera hace la corta mira mamá hueva vas a hablar ¿oíste? maldita quiero sacarle una uña ¿por qué le metiste al pibe? escúchame ¿por qué le metiste al pibe de tu nombre? ¿por qué? porque no confío ¿y cómo es que no confiás? si andás con él él dice que te quiere no sé cómo es déjeme ir por una llave quería sacar información ¿información de qué? información habla 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 de dónde trabajaba tú también párate tú también párate tú también ¿de dónde trabajaba? ¿de dónde trabajaba acá este? ajá ajá uy ok 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 ahora sí mirándose a la cara díganse la aposta díganse la aposta la verdad muchachos la verdad y nada más que la verdad porque acá no estamos para el juego nosotros no somos ninguno pelotudo ¿cómo es la secuencia acá? ¿información de qué y de quién? ¿quién fue el que te mandó a tirar la información acá del Virgo este? Alan se llama Alan ¿qué mamá hueva? me da el nombre completo no sé, no sé, no lo conozco ¡ay, yo te voy a matar, maldita! se le metió el nombre a él ¡ay, yo te coño, te coño, te coño, dime la verdad! no lo conozco vos te estás dando cuenta en la posición que estamos compañera va, que estamos no que estás vos vos sabés que de acá vos te podés muerta muerta, muerta muerta o si nos decís una información falsa y no nos damos cuenta ahora tarde o temprano nos vamos a dar cuenta y te vamos a buscar y te vamos a matar es preferible que vos colabores con nosotros para que nosotros dejemos salir viva de acá tranquila te olvidás no, va ¿qué te voy a olvidar? te quedás tranquila te vas para todo lado a que te metamos un tiro colaborá colaborá decir quién te mandó nombre de verdad la información que nosotros estamos acá para hacer preguntas nomás y ustedes tienen que responder ¿ok? tranquila no, 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 no todavía no si no colabora te doy permiso a que le vole la cabeza cuando yo te diga pero si colabora no tenemos por qué volarle la cabeza se puede ir tranquila a su casa en cambio este mamahuevo no sé qué quiere le preguntamos tres boludeces tardó media hora para responder cada bolude y encima fueron mentiras así que el que se está ganando los numeritos es este salame como el Rodrigo ese pelotudo sapo hijo de mil puta que quiero que lo matemos así que vos señorita decime el nombre de verdad el nombre real de la persona que te mandó a investigar y por qué te mandó a investigarlo y está todo tranquilo habla ahora para siempre mira créeme que sé más de lo que tú sabes exacto oíste así que mide tus palabras y después de tu decisión te voy a dar un puto tiro en la cabeza ahora mismo así que retráctate mamahueva y te voy a preguntar una vez más quién te mandó a investigar si yo les cuento que que mirá va a pasar lo siguiente si vos no 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 le apunté no le apunté ya le estaba apuntando uno si vos no nos contás te morimos te morimos te matamos quise decir y si vos nos contás te vas por donde viniste en cualquier auto de esto que vos elijas específicamente te recomiendo vente que anda la chapa si vos colaborás no tenemos ningún motivo para matarte ni para hacerte daño acá nosotros secuestramos a este salame por lo de Rodrigo pero de chapa nos venimos a encontrar con una piba que justamente viene a sacar la información perfecto información de que yo traigo su teléfono hermano y morimos de que trabajaba el adicto ya 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 no te preguntate más nada yo les digo pierdo el laburo perdé el laburo tranquila que el laburo hay de sobra compañera tampoco que está siendo vicepresidente ejecutiva del planeta está vendiendo pancho boluda a partir de hoy a partir de hoy tu puta vida cambió o te mueres o hace todo lo que yo te diga a partir de este punto momento o te vuelves a morir pero muerte ya está así que desde ahora tú estás viviendo muerte en vida mamá hueva me vas a contar todo si te quieres ir de aquí a tu casa ya última vez que te pregunto comienza a hablar y después de eso te voy a dar órdenes mamá hueva me vas a contar todo si quieres mantenerte vivo así que que preferís perder el trabajo o perder la vida compañera me parece que la pregunta se responde sola no hay mucho que pensar colaborá y nosotros no tenemos ningún motivo real para dejarte porque acá el tarado que vinimos a secuestrar es este pibe o colaborá decinos el nombre exacto de la persona que te mandó a buscar información quién es esta persona para quién trabaja o si es la líder de cualquier pelotudez y si solo lo estás investigando a él lo estás investigando exacto exacto decís todo lo que sabes aquí estás investigando tú y vos te vas a ir tranquila y no vas a quedar sapo con nadie porque literalmente que a nosotros no nos interesás ni un poco lo único que queremos es que te vayas acá y no queremos tener que andar matando gente a menos que se lo merezca como este pelotudo bueno mirá no vendo pancho claramente vendo brownies para para una señora que nunca me mostró su cara acabo de arrancar hace unos días no sé no sé no sé de dónde es esta señora no sé de dónde es no importa de dónde es me la llevó un compañero de la grow shop un compañero de la grow shop ok esta señora Benito Benito esta señora está relacionada con la grow shop eso no está queriendo decir no sé no sé si te la conociste en la grow shop está relacionada con la grow shop este hombre me llevó a ella porque yo le pedí trabajo ok perfecto algo más que tengamos que saber qué te dijo esta señora aparte de darte brownie yo creo que no es que va te da brownie sin decirte una palabra y se va algo te tuvo que ofrecer algo te tuvo que decir para mandarte investigar a una persona bueno preguntá los motivos antes de investigar a alguien no me mandaron a investigar porque yo tenía que vender y me robaron te robaron ok que te robaron me dijeron los brownie ok y me dijeron no traes info o te los cobramos de otra forma info de quién info de quién de él de marcus y de de una chica que se llama lana ok porque quieren info tuya tú pelotudo tú 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 porque quieren info tuya en qué andas vos en qué andas vos yo no ando en nada yo no ando qué sé yo porque qué sabes tú de esta mamahueva qué sabes tú de esta mamahueva me hablas o le meto un tiro yo mismo a ella qué sabes tú de ella cuéntame todo lo que sabes de ella cuánto tiempo tienes saliendo con ella es que trabaja en la roadshow la conocí vendiendo panchos no sabe nada no sabe nada entonces le vuelvo la cabeza hay que revisarle el teléfono antes no saquen el teléfono ahí que no tiene yo lo traigo yo lo traigo hermano deja ok soltala 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 subita ese auto hey vos la mina subita ese auto colaborate y nos dio lo que nos dijo en cuanto para antes de subirte al auto antes de subirte al auto sin burro escrito yo te la mina te quiere en mí va vos no aquel va a aprender a no juegue con nosotros luz verde ese mamá huevo en esto yo no sé qué se cree pero le va a volar la cabeza hay que reiniciarle entonces el teléfono o algo no nada tenés el teléfono encima se lo quité yo se lo quité yo me lo das sí ok le revisaste la charla la conversación le revisaste todo no 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 me das tiempo hermano ok revisasela vos compañero vos ojo con tocar no toques el teléfono hasta que no te lo agarre él ni si te ocurra hacer nada ¿quién? ¿yo? compañero no no acá jorjito hey jorjito jorje cara de pito ya va a mano ya va a mano coño ahí lo tiene ella lo tiene ella lo tiene ella revisarle las últimas conversaciones que tiene ay marcu 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 te pedimos por la buena que colabore y te hiciste el pelotudo de tres preguntas no respondiste ni una de verdad compañero ni una tres strike con chao tres strike compañero tres strike ni el nombre de la mina sabía preguntame si te boludean rey si te boludean ¿Estás viendo ahí bro? ¿Algú importante? El Rey sano Revisá ahí los últimos mensajes que tiene y todas las secuencias Cinco mensajes, últimas cinco llamadas, esa mierda, linda contacto El Matrix, le doy este acá Estaría Marvumun, Kaisa, Wid, Alan, mecánico, Ricardo, Ford, Luke, Lana, Inf, El Matrix, le debo 7k Kaisa, uff, listo, tiene a Kaisa Y C, nosotros ya sabemos que Kaisa Entra la conversación de Alan, ¿qué diría? No, 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 no Voy a revisar el perímetro Te volví a probar Para cortar un toque de atención muchacho Tu verdadero vierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, yo eres mi bandolero Tiene una boca tan dulce de sabor a caramelo Está muy buena esta forma de pararse No la tenía Che, pero qué bien que la hicimos, ¿oh? La hicimos muy bien por el hecho de que ¿Cómo se dice? Estamos todos vestidos de otro color Con autos robados O sea, la mina no puede saber Literalmente quién fue lo que la secuestraron Te morimos Esa la voy a usar más seguido Dale, Shoniker, entral de Kaisa Que ya sabemos y sé que es Kaisa Kaisa, brother Leele lo que le dice de Kaisa, bro Perímetro limpio ¿Pero por qué entra el de cualquiera? Ahí está, lo que queríamos todos escuchar Al de Kaisa Ah, es verdad Él no sabe lo de Kaisa Por eso Tiene una boquita tan dulce De sabor a caramelo ¿Qué raro los DNI? Si nadie tiene DNI Vamos a tener que ir a ser DNI La puta que los remipare Uy, dirección de su hogar sirve A ver, a ver, a ver Que le pregunte qué dirección sería la de su hogar Entra a la conversación de Kaisa ¿Qué diría? Le pregunta hace cuando está la ciudad, le ofrecería un lugar donde quedase. Le comenta hace con un ex amigo que fue al loquero, dirección de su hogar, nada más, perfecto. Yo por ti, tu por mi, quien lo diría. Ah, lo DNI se rolea, no? Perfecto. Che, fue bastante intimidante este rol o no, compañero. La hice cheta. Yo por ti, tu por mi, quien lo diría. No, no. Hablando de la razón, le meto que me gusta como con la boca me pone el gomdom. Siento. Porque lo que está, lo que está, como ande. Lo que está, lo que está, como ande. Busca el número de ara. Sí, porque mejor no le da el tefleta tipi y piramos. Salmate, mamá, huevo. Ya estamos todos re hartos. Uy, pobre argüello, amigo. Literal se hizo re largo. Alguien anoté ahí este número rapidito, por favor. Oh, perdón. No, pelotudo. Yo lo anoto, bro. Yo lo anoto, dímelo. Anótalo. 154-5209. Alan. Sí, anótalo como Alan. Te va anoté este otro ahí, pues, eh. ¿Listo? Ya tengo el de Alan. Igual te mentí con Alan, eh. Apa, apa, apa. Ojo, ojo. ¿Qué pasó? Ya te había dicho que una piba me... con máscara me habló. Ajá. Lo de Alan fue una mentirita. Para Zafá. Ajá. Ok. Pero bueno, si quieres. ¿Alguna otra mentira que tengamos que saber antes de que sea tarde? No sé el nombre. ¿Estás segura? Ah, nosotros conocemos al 100%, al 100% de la gente que te rodea. Literalmente. Mirá, no me... Yo llevo dos semanas acá, como así, para conocerme. Literalmente, nosotros conocemos al 100% de la gente que te rodea. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y lo primero que te repetís fue... Lo único que te voy a decir... Es más, sé el nombre de la chica. A ver. Se llama Josefina López. ¿Qué te pensás que te ibas a decir el nombre de la chica, boludita? Agarrá al fiambre ese y llévatelo al hospital o a donde vos quieras. La verdad, nos chupan huevos. Está desmayado, no más igual. Se va a poner bien. Pero lo que te quería decir era que esto queda acá. Vos le decís a cualquier persona, a ese tal Alan o a la enmascarada esa, que nosotros te interrogamos. O algo de lo que te preguntamos nosotros. Sale de acá, te vamos a buscar y te vamos a matar. Y una cosita, por favor. Al gafo ese que te tiró en el piso le recuerda que Rodrigo está muerto. Exacto. Ok. Perfecto. Bueno muchachos, nos vamos. Dejenle este auto acá a la señorita y que se lleve al salame este que no colaboró. No la podemos matar porque colaboró gente. Y además tenemos la información real de que lo que nos dijo es verdad porque nos había dicho ya Lana y ya teníamos la data IC que todo lo que nos dijo. Lo que sí nos puede haber mentido es en el nombre de Kaisa. Pero bueno, ya lo tenemos. Nada más era para ver qué onda. Vení para acá. Ojo, 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 ojo. Vamos, 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 vamos. Nos fuimos. Nos fuimos. ¿Me volvió el teléfono? Dale, compañero. ¡Arguense de ahí, bro! ¡Compañero! ¿La policía está ahí? ¡La policía está aquí, hermano! Dale, compañero, dale, compañero. ¡Dos patrulleros! ¡Súbete! ¿Todos tienen pistola? No dispare nadie, no dispare nadie. A menos que sea necesario, hermano. A menos que sea necesario. Y antes de disparar, aviso. Sáquense la mantana a los que van aquí en la camioneta. Yo estoy arriba de la montaña. Veo dos patrulleros en la salida de ustedes. Otro patrullero más. Otro patrullero más. Otro patrullero más. Otro patrullero más arriba. ¿Por qué? Dígame. Bajen del vehículo con las manos arriba. ¿Por qué, caballero? O sea, ¿qué hicimos nosotros? ¿Vinimos a pescar un rato? Lo entregamos, nos vamos. Y los matamos después. Sí, nos fuimos. Fuimos. Eh, ¿por qué pinchan? Dale. Che, ¿a los tiros o no? Máscara, máscara. Tranqui, tranqui, tranqui. Pá'l agua, pá'l agua, pá'l agua. Tira las pistolas también. Podemos tirar las pistolas también. Podemos tirar las pistolas también y nos paramos. ¿Estás seguro de tirar la pistola por ahora? Si nos metemos al agua, nos van a disparar. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Ok, ok. Tiramos la bicha. ¿Tiramos la bicha? ¿Disparamos o no? ¿Seguros? Tiramos la bicha, tiramos la bicha, tiramos la bicha, tiramos la bicha. Disparamos de los arbustos por mí. Víganse, los puedo agarrar por atrás yo. Subiendo, 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 subiendo. ¿Y otro tuyo? Sepárate, no me sigas, no me sigas. Todo separado. Se fue el coche, hermanos. Acaba de pasar. Creo que los pierdo, eh. No estamos arriba de la montaña. Volvemos a la camión, volvemos a la camión. Nos vamos a la mierda. Hay unas casas, hay unas cabañas. Lo estamos viendo, lo están siguiendo uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro, son cuatro. Esta es la camioneta, bros. Agarraron a alguien. Viene la patrulla, viene uno, viene la patrulla, viene uno. Piérdanse, no se queden juntos. Váyanse por otro lado todos. Uy, la conchola. ¿Estás seguro de no hacer lo que sabemos? Están apuntando, apuntando. Los hermanos somos más. Vamos a agarrar la camioneta nosotros, eh. Agarrar la camioneta. 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 Pincha, tiene una rara pincha. Cuando estás volviendo, no pasa nada. Me voy a a querer ir a la montaña. Al que está corriendo por la montaña es uno nuestro. El escurrizio Johnson, pa. He pegado un árbol seguro aquí y ya escondí todo ya, pero... Ya estoy escondido por aquí, pero... ¿A quién están corriendo? ¿A quién siguen? A mí, a mí, a mí Escapa, te voy bien ¿Garramos una patrulla? ¿Puedo agarrar una patrulla? Sí Uh, me pasó fuera la... Agarra la patrulla Uy, apago la rabia, apago la rabia Ponganse máscara antes de montarse en la patrulla Ponganse máscara antes de montarse en la patrulla Listo, listo Shirt Todo me quité, todo ¿Te imaginas si le robo la lancha? No, igual me van a perseguir fija Encima la lancha de la polia es más lenta Uh, se repugnó, compas Se repugnó ¿Quién dispara? No sé, se mandó el toro Shh, cállense, cállense Uh, se fue, se fue Amigo, hice la del escuridizo Johnson de una ¿Son ustedes? ¿Son ustedes? Creo que es el toro, creo que es el toro, eh No Cambiamos la frecuencia de seguridad? Sí, sí Cambiamos Sí, sí, el toro se mandó con la patrulla solo No sé qué dice Ah, bueno, pero bien, bien Él no está disparando Igual, la onda es que escape Que escape Sí Lo agarraron 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 Exacto Yo me puedo escapar si quiero Dejen a todo atrás Dejen a todo atrás Escapen todos Pero no importa Porque es O sea Literalmente Si solo cayeron Dos de nosotros O sea No importa Porque si nos agarramos Lo tiros Podríamos caer todos Ah, es verdad Encima no éramos seis Porque el cuello estaba muerto Éramos cinco Y uno sin arma Éramos tres contra tres Cuatro contra tres No, porque creo que Todo de nosotros no tomamos arma Eh Copo Marico Tú estás burda para allá Yo me vine Full nadando Marico Por el agua Bueno, obviamente Por el agua Por aquí Y llegué para acá Se fue una patrulla ¿A dónde? Retiró Pásame tú Por ahí estoy Por ahí estoy Tiró otra patrulla Tercera patrulla Que se retira Se retiraron Tres patrullas Listo No había más Ajá Nos fuimos Nos vemos En las cabañitas Estas que había por acá Mi moto Puede llegar Un par de metros Quedó la camioneta O algo Yo la puedo arreglar Creo que estoy cerca De la camioneta Ah, yo tengo la moto Voy a arreglarla Voy a arreglarla Agarro mi moto Yo estoy Por aquí Por el faro Gente No sé No tiene botiquín De casualidad Negativo Yo Entonces no hay más poli No hay más mal No, no me deja arreglar La moto Dice que tiene mucho daño No, no me deja arreglarla Dice que tiene mucho daño Dicen que voy caminando hacia la... ¿como se dice? Está viniendo Tibu, yo le pasé a Ubi, va a venir con un auto Voy caminando hasta para ver si quedó la camioneta Es que la camioneta está, tenía una rueda pinchada Ok, voy para allá Espera dime Tibu, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ah, estamos todos a salvo compa, creo que perdimos solo a uno Marico, venía Venía un tipo, venía un tipo marico persiguiéndome en moto Con una tipa que me parara, que me parara, que me parara, que me parara Marico, no me dejan en paz Le echaba el carro a ver si los tumbaban, marico Le dije que lo iba a matar si no se iban, marico Y se fueron, pero yo creo que conocí a ti Ok, che, muchachos, vengan acá que se alquilan moto de agua Y nos vamos moto de agua, boludo No vale, ya estoy aquí Ah, hasta acá, hasta acá Ok, ok, listo, esperen que llegó Estamos acá en el punto de donde antes era lo que vos sabés Veo un faro, veo un faro salto Llego, llego, dame cinco Menos, 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 menos Bueno, estoy a una milla Yo estoy por aquí cerca del faro Está a una milla, dice acá el tío Pero deciden que se conectan la frecuencia, así es más fácil ¿Por qué no te conectas la radio, tío? Estamos todos bien acá, eh Tómalo Dice que es la de emergencia Emergencia Ok Y por la duda vamos a hacer la más emergencia y vamos a pasarnos a la otra, ¿o no? O dicen que... No, están así, lo tienen al... Lo tienen al... Lo tienen a... Al tobo y también lo tienen a... A Chicloso Ok Estoy cagado de frío, muchachos, eh Yo estoy abajo de un puente, eh Me pasó volando Necesito un auto con calefacción ya, me estoy cagando de frío, eh Y me mandó mensaje esta gente, eh Me dijo que le avisemos nosotros, le dije que estábamos en una cuestión Hay que movilizarnos con eso, mano, ¿oyó? Urgente, de aquí vamos pa' eso y ya Ahora mi pregunta es, ¿cómo abatieron a los otros bichos? Seguramente los bichos echaron plomo queréndose la tirada ahí de Superman, dígalo No, 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 al... No sé, la verdad es... ¡Huevo, está frío! ¡Chicloso! Tengo frío, tengo frío Estoy en el auto contigo Uy, estoy en el auto contigo, ahí voy a subir, pasen subir actualizada Dale, dale, hey, yo lo he visto Marís del puente y estoy ahí a 100 metros abajo, bajando Me vas a ver, levantando las manos No pueden arreglar la moto si tengo una moto Mira, fue que el doggy se volvió loco a los tiros, ¿oíste? Ah, ¿sí? ¿Se agarraron los tiros? Sí, sí, se agarraron con tiros, se agarraron Uy, se agarraron los tiros, ahí dice Me pasaste, me pasaste, me pasaste Para, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos a uno Uy, acá hay una moto, ¿eh? ¿La ves? Una BF Deja esa mierda ahí, mano Ya sé, la placa la tiene Ya está solicitada Decí que andábamos con todo auto robado, ¿eh? Quítate esa ropa, mano Que aquí adentro el carro hay calefacción Pasame el bote, pasame el bote Dale Y arregla la moto Quítate esa ropa, mano Que hay calefacción, vamonos Olvete esa moto Estamos a salvo, eso es lo que importa Che, igual bien O sea, prácticamente Exacto Nos salió barata lo que nos podía salir Porque si bajaban a Mada 3 ¿Cómo lo trasladamos desde acá? Manopla Ahí está, está por acá Estamos en la UBI que nos pasaste, hermano Abajo del puente Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos 85.0 es la vaina Eh, sí No, 81.5 No, no, 81.5 No, no, 81.5 Miado, tiene gasolina, huevón Ah, y nadie va a rotar Yo le dije que compre todos los bidones ¿Nadie tiene? No No tiene nada No tengo Dale para la bombe de gasolina Dale de una vez para acá pasando Hay una auto ahí también Hay una auto ahí, hay una auto ahí, la remoneta Che ¿Todo sin máscara o no? Sí, sí, sin máscara, huevón Sácansela, sácansela Che, otra cosa, huevón Muchachos Eh ¿Qué hacemos con esta gente? Entonces, ¿vamos nosotros cuatro? Sí, sí Ok Tipo, yo creo que contigo, tío y yo estamos bien, eh Mi coche aquí Pasa, yo, yo, o sea, yo les esperaría a los demás Pero ya, literalmente hace como una hora me están esperando Chico Es más Le mando un mensaje, le digo que ya casi estamos y que no pase Ubi, ¿no? Vamos a cambiarnos rapidito en la tienda que está aquí cerca Vamos a resta y nos vamos Vamos a caminar Sí, va, sí Ven, te cargo El más, chico Y así mismo, ¿dónde? Y así mismo, mano, polveta Con esa gente Mano, si no estás viendo que estamos a menos cuantos grados, huevón Vente, 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 vente Cárgalo, cárgalo, cárgalo Ah, ¿y puede ir atrás o qué? Voy con este auto yo, boludo Ven, 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 ven No tiene gasolina, mamá Ah, pero yo creo que tengo, boludo Bueno, si no vamos a todo No, ¿qué haces? Tengo, tengo, boludo Estabas cargándolo Ah, no me la conté No me la conté No me la conté No me la conté, Iner, brother Vamos, tío, tú y yo Para esa reunión, y ya Perfecto Vamos a la tienda más cercana, ¿no? Sí, sí Y le pide juby a esa gente de una Sí, ya se la pedí recién Igual me puso, me informa Hace 14 minutos Así que Tampoco estamos tan tarde Sí, sí Ojo, ojo Hay una patrulla, hay una patrulla Hay una patrulla en el hospital No importa, no importa Estamos todos desnudos Sin armas y con otros autos Con cuidado Dejen todo lo ilegal Este me hizo que me cagaran los pantalones En serio, güey Normal, compa Qué pasó, no vi No, no, el derrape Que el auto derrapa full con la nieve Ah, sí, sí Che, estuvo bastante picado el día hoy, ¿eh? Sí, sí Qué pasó, qué pasó vamos a representar a vos a ver compa que estamos todos real pedo osea me pondria el otaku gente pero el otaku esta bugueado osea se me ve blanco con el pelo negro y queda horriblo ser negro y tener el pelo blanco ya te mandaron uvi la gente? quieren que me quede cerca o que vaya para el barrio? todavia no me mandaron uvi eh? ok ok el tiene ahi pero por esto quieren que vaya para el barrio o que me quede cerca de ustedes? ehh puede venir con nosotros o no? ya que me cambio pero por eso les pregunto que estamos dando vueltas igual pero por que no? sii marico vamos a buscar a los muchachos por organizarnos destinos y a quien falta quien no esta quien esta ahi dime que paso? hay que hablar viste? ehh si? que dijo? nos vemos en el hotel que hotel? dale para el hotel mano pasame tu pasaporte mmm ya es para atrás papi es para atrás ya te marco me mando un mensaje chico dale para allá papi ehh ehh 57 ehh piu ehh chee me esta mandando mensaje chicloso y dice que tiró el arma a justo y que solamente le pusieron una multita ok bueno viene ahi hay que tener mas cuidado muchachos la proxima porque vinieron por el tiro ese que tiraste vos si ya se manopla esta en la digo el chicloso esta en la federal voy a la federal a ver ustedes estan mas cerca de la federal que nosotros? voy a la federal no no estoy aqui en la federal literal ok ande a buscar la chicloso ok no 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 mira que no tiene nafta esta eh mira que no tiene nafta esta eh yo lo unico que les voy a decir muchachos es que esa vuelta que acabamos de hacer clean nice impecable sin clavo suelto eh ma yo yo a a marco a marco le formaté el celular mientras estaba ahi osea no tienen nombres le borre todos los contactos y todo escuchame no tienen nombres no tienen colores no tienen nada no tienen nada yo pido disculpas por el tiro pero no fue ni siquiera intencional si a cualquiera se le escapa deja donde estan los que andan en la calle cargando nafta cargando nafta tiu esta cargando nafta conmigo no falta falta a el chicloso esta me dijo que lo esta buscando tiu ok nosotros vamos a buscar pero estamos echando gasolino hay que llamar a marco ya lo llamo si si lo voy a llamar por las dudas no 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 che esa camioneta esta dando mucha vuelta eh co mi me parece que no esta en esta frecuencia para que lo llamo Che, ¿por qué está tan descontrolado el chat, gente? ¿Qué pasó? Yo ya me cansé de decirle que no barden a la gente. Boludo, es rol esto. No sean pelotudos, gente. Ya estoy harto de andar diciendo en cada stream no barden a la gente por boludece. No barden a la gente por boludece. No barden a nadie. Disfruten. Esto es toda una peli, es un juego. Nos estamos cagando todo el riso. No es cuestión de enojarse con nadie, ni andar faltando el respeto a nadie por stream. Ustedes tienen que pensar, guacho, que ustedes son una banda de gente que si caen en masividad a una persona que tiene pocos viewers o algo así, eso les afecta psicológicamente a la otra persona también. Hasta la hace cortar stream, la hace hacer ese tipo de cosas y no va, guacho. Recáltense, media pila. Todos los streams tengo que andar recalcando lo mismo. Tampoco es darle tanto trabajo a los moderadores para que banen a todos ustedes, pero se van ahí todos permabaneados y se van a querer matar después. No sean tarados, que no ganan nada haciendo eso. Yo no entiendo nada, compañero. Que la gente diga lo que quiera, yo estoy disfrutando de este juego. ¿Tú hablaste con él? ¿Con quién? Con Chicloso. Sí, sí, por el mensaje. Porque no me estaría respondiendo. Mal, hay más que nosotros que somos los que juegan, boludo. Mira, bro, yo no sé. Vamos a vernos porque se gente nos está esperando hace rato, manos. Sí, para no pasar luz igual, eh. Mimo, ¿dónde te veo? Nosotros estamos en el hotel, este abandonado. El punto. ¿Qué? No me la conté que no me responde el cicloso, boludo. Concha de la lor. ¿Vos decís que llamo a esta gente o no? No, no. No, no, diría que ya vamos en camino y ya. Vamos a vernos y vamos nosotros y ya. Sí, pero si no, ¿dónde nos dijo Nubi? Vamos nosotros tres, marico, y ya. Aunque me imagino que otro bicho estará en... Pero es que no sé si vamos, no sé a dónde vamos porque no nos pasaron Nubi. Sí, papi, pero vamos a calmarnos y vamos a esperar a que la gente nos hable ya, rey. Tipo, si me dices, no, que vamos a hacer una secuencia ahorita, no, te caigo coñazo porque mira lo que pasó. Ja, ja, ja. Y todo por una, me va la perdida, boludo. Sí, sí, pero bueno, papi, así es la cosa, así de dura son las consecuencias que te deja la vida, rey. Puede ser algo muy pequeño, pero a la final es una bola de nieve que se te va a venir encima y te va a aplastar. ¡Vente! NDA 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 Oh, mamá, ella me ha besado, oh, mamá. Vamos, que ya tenemos hubi. Copo, ¿dónde está? Acá, che, hay una motito amarilla por acá dando vueltas. No importa, no importa. Deja la quieta, no importa. Que hay gente en todos lados, muchachos. Sí, sí. Vamos, reparen este auto o tienen otros autos para irnos porque no sé ni nada. Estamos tarde, estamos tarde. ¿Pero adónde, boludo? Si no tenemos hubi. Compañero, ¿qué pasó? Me escuchaba, amigo, no sé qué hicieron esto, yuta, amigo. Flashearon cualquiera, boludo. ¿Cómo? Me sacaron todas las cosas y me dejaron acá, boludo. Me iban a llegar a la federal, después me dijeron que no, después no sé, que el chabón no sabía, que no entendía, que ahora es así. Después que no, no, amigo, flashearon cualquiera. ¿Pero qué eran? ¿Novato? ¿Unos cadetes o qué? Sí, era un guachín, amigo, era un guachincito, amigo. Me estaba preguntando al otro chabón todo el tiempo, bro. Me sacaron todas las cosas. ¿Y a dónde te dejaron? O sea, me dejaron acá en el... O sea, supuestamente me tenían que llevar a la federal, viste, allí arriba de la cárcel. Claro. Y me dejaron acá abajo, boludo. Nada de ver, y me sacaron todas las cosas. ¿Pero estás encerrada ahí o ya saliste? No, 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 ya estoy libre, ya estoy libre. Ok, listo. Pero me dejaron el celular y la comida nada más, boludo. Sí, a mí me hizo lo mismo y hasta el celular me quitaron, boludo, no sé qué onda. Pero bueno, ahora te aviso de qué hacemos. Estamos esperando por la bubia esa, pero todavía no nos llevan. Bueno, listo, yo voy a organizarme un toque. Dale, dale. Me dijo que no está en la federal, que está allá en la ciudad. ¿Qué hacemos, boludo? ¿Qué hacemos de qué? Vamos a esperar, ¿verdad? Hay que... ¿Pero esperamos acá o esperamos en la ciudad? No, vamos a esperar aquí, ¿verdad? Vamos a hacer para la ciudad ahorita. Estamos más que más acá el coño de la madre. Vamos a esperar y ya. Dile al pana aquel que se llegue para acá y listo. ¿Sabés quién ha tenido que estar ahí en esa interrogación para interrogar a esa mujer? La niña esta que la conoce, la Grove. No le sacamos nada. ¿Qué le sacamos? Más sabemos nosotros por parte de otra gente que... O sea, todo lo que sacamos de ella fue en realidad confirmar sospecha de lo que nos dijo Lana. Lo único que no nos dijo era que era Kaisa. Que eso nosotros ya lo sabemos. Que es Kaisa la que se está armando la organización. Y que la tiene a ella. Claro, pero prácticamente en otras palabras lo dijo. Sí, sí, sí. O sea, dijo que al final nos mintió que era Kaisa y que le dio los brownies, o sea. Estamos aquí en Sandy Ray. Lléguese. Lo único bueno, bro, es que literalmente se andan buscando, andan buscando unos carros robados. Claro, es que ni siquiera, o sea, no dejamos como decir ni un cabo suelto. El único cabo suelto ahí sería a Marco, pero le formaté el celular. Así que tampoco sería un cabo suelto, que digamos. No, 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 no. Che, pará, estaba por seguir a esa moto. ¿Por qué estaba por seguir a esa moto yo? Tengo ya, tengo instinto de asesino de... ¿Y a todas estas, dónde está Marco? Che, pará, y el mano, ¿y el mano? ¿No estaba acá arriba del auto? No entiendo nada ¿Qué onda, compa? Compa ¿Qué? Ah, quería saber quién eras, hijo de puta Me cagué todo, casi te metí un tiro en la cabeza Hijo de remil puta, ¿verdad? ¿Qué pasa, el chico? Está con nosotros ¿Con quién falta, entonces? ¿Padre Copo? El chiclo Ahí está, ahí me hablaron En breves le paso ubicación, perfecto Naisu, naisu, my brother Naisu Flexo ¿A dónde fuiste, hermano? No, estoy dando vueltas por aquí en la moto Bien, bien, bien que nos contestaron O sea, tu gruma quedó satirado Era robado, pues, en todo caso Ah, ok, ok Te volví a probar Tu boca no siente el sabor de mis dos huevos Oh, oh, oh ¿Qué? Mira, vamos a cambiar carro No, no, vamos a ir a esta perola Están feos, ¿no? Che, che Vamos a dar unos carros bien Vamos, vamos a dar vuelta por aquí Vamos a esperar la uvia Oye, oye, oye Vamos a esperar la uvia A ver si es en la ciudad O si es para allá para arriba o para el monte Ok, pero vamos a dar vuelta por acá A ver si hay algún autito estacionado Que podamos robar Vale, pero siga, siga, siga Son dos, eh ¿Pero quisiste agarrar algún carro nuestro? Eh, yo tengo un carro ya Está full equipo Este pasa por donde le... Decí que lleve uno mío O sea, uno de la... No, 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 no lo sé, eh Otra vez, aquí no podemos ir todos, eh Llegamos de ruta Oh, jajajaja Más tuneado imposible Sí, sí Te volví a probar Yo sacaría uno de los autos nuestros, eh Si total vamos a una reunión Donde ya saben todos Claro Claro, 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 claro Y además con esta ropa nadie nos vio Y nadie nos puede venir a tirar causa de nada Sí, sí Acordate que acá cerca Tiene que estar aquí, eh Sí, la puedo desconfiscar acá igual Fíjate, no sé si te voy a dejar ¿Tú tienes una...? ¿Cómo que no, padre? Bien, bien, bien Un auto así en este color, ¿no? Copo Así como rojito con negro A ver si los tengo acá Bueno, señor Eddie, ¿me escucha? ¿Quién es el que habla ahí atrás? Eh, lo llamamos el hospital de Pillbox Es un señor llamado Marcus Cain Que lo tiene como primo en su ficha Claro Está herido con cuatro heridas de bala en el hospital Si podría venir, sería Me dijo que lo llame yo a usted Está dolorido él ¿Él te pidió que me llames a mí? Sí, sí Me dijo que llame a la persona que estaba anotada en su registro médico Ok, ahora voy a mandar a alguien a buscarlo Yo estoy ocupado ahora Pero ahora voy a mandar a alguien a buscarlo Tranquilo, gracias por avisar, ¿eh? De nada, de nada Super, super, super Tranqui ¿Qué tal? Me acaba de llamar el médico del hospital ¿Ya? ¿Qué pasó? Diciéndome que agarró mi número Porque Marcus se lo dio Para que me llame y para que lo vaya a buscar al hospital Porque él estaba mal herido con cuatro balazos Ok Pero, ¿cómo le va a dar el número? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 Cuatro tiros ¿Quién le puede haber dado cuatro tiros, huevón? ¿Cuatro tiros? ¿Pero quién le dio cuatro tiros? Andaba con la mujer esta ¿Con qué mujer? Yo le pegué ¿Sí? 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 Con la bala, pues? Y el sangrero, tú sabes La sangrera es escandalosa ¿Pero cuatro veces le diste? Yo te vi una vez sola que lo rozaste Le pegó uno solo Uno solo Pero cuatro tiros Pero maldita sea ¿Por qué no me da pa'lante, huevón? Maldita sea Dale pa'lante Bueno, entonces voy y lo busco Ok, anda Si quiera anda a buscarlo vos Pero bueno No sé Estás a la deriva De que si nos llama esta gente No te vamos a poder esperar a vos ni a él No, no, no Pero yo si me habían dicho Que allá no puedo ir ahí Por eso les decía Salvo que quieran que vaya Pero por eso les pregunto Vamos ofi Vamos ofi Ofi nomás, papi ¿Qué tanto? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ¿Qué es ofi? 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 Los que somos oficiales, huevón Los que Así como la otra vez Ah, ok, ok Entonces está bien Que lo vayas a buscar a Marco Al hospital Claro Anda a buscarlo, anda a buscarlo Dale, dale, dale ¿Te lo traigo para acá después o qué? Sí, 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 traelo Anda a buscarlo y traelo Ojos con la ropa igual Sacate todo para ir para allá Ojos que no te sigas, nada Tranqui, porque tengo ropa cualquiera Ah, es verdad, perfecto Hay uno Acá ¡Opa! Bueno, lo voy a buscar Me pasé yo, Ubi ¿Qué onda, compa? Eh, escuchá ¿Tiene celular o algo, él? Sí, tiene ¿No lo tenés el número? Sí, 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 listo Pero ya lo voy a buscar allá ¿Cómo que estoy en un cumple, compa? ¿Por qué? ¿Qué se piensa? Que porque ustedes me dicen algo en el chat Yo voy a hacerme el que lo sé y sé, boludo Si no lo sé y sé, no lo sé Dale, dale ¿Quién es este? ¿Quién es este que está aquí? Este es el chicloso Ah, chicloso Pero entonces vamos o no vamos, muchachos ¿Qué pasa, pa? Cuéntame ¿Qué estás pensando? ¿Cómo que no? Claro que sí, vamos para allá, ¿verdad? Está bien ¿Qué dices tú? ¿Qué tienes en mente? Sí, sí, es que no te entiendo ¿Quién? ¿Tú, Rey? Che, estás hablando A mí, pará, no entiendo ¿Me están hablando? Qué ojo con la radio, ¿eh? Ojo con la radio ¿Eh? ¿Me están hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vamos o no vamos? No sé qué coño, güey Ah, pero no ¿Qué está marcada en la dirección? Sí, sí, está marcada Estoy rey de vuelta ¿Pero se lo damos ahí, ya? O sea, lo sacamos, si se lo pasamos, ¿no? ¿Qué tanto? Eso es lo que yo dije Pero Manopla, sí, sos loco Mmmmm Esos locos Por mí que lo que quieren Es el plástico, ¿ya? Claro Así que Yo no tengo vayas Estaba leyendo el celo, amigo No había escuchado nada De lo que hicieron Desde aquí para arriba, mano ¿Quién está manejando? Amigo, hay que ir, güey Vamos, vamos ¿Para la ciudad? ¿O nos lanzamos así? No, 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 para arriba No, para arriba, para arriba Fue, 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 fue Si no sabemos ni quién es esta gente Tampoco, tampoco No tenemos, no tenemos, mano Venimos, es un peor con el gobierno ahí No, mal Tampoco, que estamos al día No, me hago otra vez ¿Qué coño le pasó? Será un cumplete Ahí atrás tenemos una moto Siguiendonos Muchachos Sí, sí Voy con la moto Muchachos ¿A dónde? Ya, ya está Ya está Ya está Mano pendiente Uh, mano pendiente ¿Les pasa algo? ¿Me están escuchando? Sí, sí ¿O usted? Sí, sí Avanzan allá Y lo ponen la camioneta en posición de salida ¿Ok? Ok Uh, estos son más malos te parece O sea, de culo ponde están ellos Eso, rey Entregá el culo En otras palabras Sí, sí ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Cachete, cachete No, gobir Adelante Caballero ¿A dónde va? ¿De qué lado, por favor? Guarda Así es Ahí Ahí no va, caballero Ahí está Muy bien Ahí Cachean 10 y 17 Nada más, gente Todo Por favor, con la camioneta Con las manos en la camioneta Por favor Si es posible Y nos la hacen un poquito menos corta, ¿verdad? Menos larga ¿Todo del mismo lado o cada uno en un lado? Dos de cada lado, caballero No, dos de cada lado Ok, levanta las manos Te volví a probar Bueno, ahora sí, gente En modo serio No, 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 no Caballero, ¿me deja todo eso dentro de la camioneta? Perfecto Caballero, ¿me podría dejar el bate, la radio y el teléfono dentro de la camioneta, por favor? Claro, claro, por supuesto Gracias Arco y el teléfono dentro de la camioneta Ok Ok, meta Baje las manos que nadie le está robando, caballero Estaba, ya sabe Estaba escribiendo, gato, que me apurara el ojo Le mete un tiro a este gato Limpios, los caballeros Perfecto Súperense un poco, por favor Controla la zona ¿Cómo le va, caballeros? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo le va, don? Estaba tranquilo Se encuentra bien, señor Ficio Perfecto Curioso su nombre Su mamá lo querría mucho, ¿no? Mi mamá, la señora Ori Era una señora de palabra que me defendía siempre Perfecto Y bueno, las madres siempre nos cuidan, ¿sabía, no? Sí, sí La Ori y el Ponti eran dos personas honorables, compañero Claro, claro Bien Vamos a lo siguiente Claramente tengo conocimiento de ustedes Claramente sé a lo que se dedican Y claramente he visto su actividad en la ciudad Ahora necesito que usted Porque la verdad que el informe que me dieron Es una puta mierda El informante ya lo maté A la mierda Quiero que me cuente usted Por su boca Por su lengua A qué se dedica usted A qué se dedica su gente Tengo entendido que se encuentran en un barrio A ver, despláyese Cuénteme su cuento Uh, sabe bastante Nosotros nos dedicamos al crimen organizado Y a la venta de droga Perfecto ¿Y por qué pelean? ¿Por qué roban? ¿De vocación? ¿Pelean por algo? ¿Tienen un fin? Y nosotros en realidad robamos desde chicos Ya ni la memoria no alcanza por qué robamos Somos todos gente que Como usted sabe Y usted dijo Nacimos en el barrio Y en el barrio vos sabés cómo son las cuestiones O sea, no es porque uno quiera Sino porque repinta Entendé Entiendo, entiendo O sea, usted no tiene necesidad de robar ¿Roba por vocación? No, no Obviamente ahora se me hizo un hábito Y un trabajo Pero usted me preguntó Cómo empecé Entiendo, sí, sí, sí Pero un explayo Claro Los caballeros Los conoce de toda la vida Los conoce a lo largo de su vida Los conoce de chicos Los conoce de ahorra Sí, sí Los conozco de hace bastante No de chico, chico Pero de hace bastante tiempo Son gente Son gente de confianza Daría la vida por ellos Daría la vida por cada uno de ellos Y estoy seguro que ellos también darían la vida por mí Me agrada Me agrada sentir el compañerismo Como Son como hermanos de otra madre, ¿verdad? Más vale, más vale Perfecto, me agrada, bien Sí, sí Bien, a ver Vamos a ir al grano ¿Qué tengo yo para ofrecerle? Armas A montones A catraladas Balas Chalecos Esto era lo que quería, vamos La concha de tu madre ¿Por qué? Boca la concha Como usted dijo Usted tiene el suyo Yo tengo el mío ¿Qué pasa? Yo tengo un par de condiciones La primera es que sean los mejores ¿Ustedes son los mejores? Más vale, compá Bien, me agrada Son los mejores de esta puta ciudad Lo uno, compá Bien ¿Viene a dominar esta ciudad usted? Venimos a cagar a tiro al que se haga el piola O sea que usted me dispararía a mí Usted no se está haciendo el piola Y usted me está tratando con respeto, señor Igual jamás Me haría el piola con usted Porque tiene un AK-47 en la mano en este momento, ¿no? Esto no es un AK-47 Es un rifle especial No me la conté Claro AK-47 es lo que tengo a mi derecha Pero bien No venimos a eso Usted pelea por lo suyo Y haga lo que tenga que hacer La ciudad De dominarla me encargo yo Mientras usted no vaya por mis mismos intereses No vamos a tener problemas ¿Ok? Ok Bien A mí me gusta decir Que esto es como firmar El pacto con el diablo Acá hay una sola entrada Y una sola salida Y la salida No suele ser bonita Porque en este negocio Bueno Todos sabemos de cómo se sale de este negocio, ¿no? Obvio, obvio No se sale Básicamente Y si se sale Se sale o muerto O no sé En un puto cajón Así que Esto es como el casamiento ¿Usted Acepta trabajar Para mí? Por armas? Obviamente Caballero Excelente Ahora quiero que se retiren las bandanas Las gorros Los lentes Quiero verles la cara ¿Qué sucede? Eso De vuelta Ahí Perfecto Gorros Concha la lor Ahora vamos a atacar con la bandana De mierda Eso ¿El caballero? Es tímido No sé Ahí Muy bien ¿Qué problema tuvieron con la policía? ¿De camino? ¿De curiosidad? Eh Digamos que Nos agarraron con la mano en la masa Tratando de De apurar a un boludito Ok Ok Bueno, a ver Vamos Le voy a proceder a explicar cómo funciona esto De momento Usted no me conoce a mí Y yo no lo conozco a usted Así que no le voy a ofrecer No sé Lo que tengo en la mano O lo que tiene mi compañero atrás A mi izquierda A mi derecha Cualquiera de estas armas De momento vamos a arrancar con lo básico ¿Qué es lo básico? 9 milímetros Munición Y chalecos Al mejor precio que puede conseguir en la ciudad Se lo aseguro ¿Por qué? Porque absolutamente todas las putas armas de esta ciudad Salen de mí ¿Se entiende? Se entiende No hay una puta arma que no pase por mis putas manos Entonces yo sé Qué tiene cada persona básicamente en esta ciudad A medida que usted haga compras Trabaje para mí No sé Me solucione algún que otro problema Yo lo puedo mandar a solucionar algo A matar a alguien A investigar algo A buscar algo No sé Dependiendo de lo que necesite Va a ir ganando una cierta confianza conmigo Y bueno Va a poder acceder a No sé Microuci Una P90 Un mosquete Un francotirador Un AK-47 Cosas y más cosas Munición Todas las que quiera Mejorando precios Ganando como bonos en el supermercado Veo que tiene 100 dólares de compra a favor Bueno Esto es lo mismo Perfecto Hay múltiples cosas A mí me voy a abonar tanto en blanco Como en negro En negro tiene un pequeño porcentaje De recargo Por cuestiones obvias Claro, claro Bien Ahora mis compañeros van a proceder a procesarlos A los cuatro Van a sacar una foto de cuerpo completo Foto del DNI Documento Se pueden cargar por favor 10, 11 Venga conmigo caballeros De este lado Acá Empiezo con la documentación Ok Esto es así Acá mi compañero Le va a tomar una foto De su DNI Le van a pasar su número telefónico También Y conmigo Vienen para tomarles una foto Perfecto Ok Venga el primero Para acá conmigo Nada de señas Nada de caras Nada de nada Vale Ok Me corro ahí Para no cagar la foto Gracias Perfecto caballero A ver Ahora se No se acerque tanto Aquí quedes Perfecto Que facha que tengo Mira ya hay unos Recontrolando el perímetro Son una ganda Esto de la mafia Ahí está Listo Regresa a su lugar Por favor Te volvi a probar Tu boca No pierde el sabor A caramelo Dejamos 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 A mi me dice A mi me dice Si Ah yo estoy flama No está nervioso Ni un poco Me gusta Me gusta su actitud Perfecto No me tiembla el pulso Compa Me reparo de manos Con cualquiera Caballero El rubio Ya se ha procesado ¿Verdad? Si Ok Vaya de que lado Con el patrón Por favor Te volvi a probar Tu boca No pierde el sabor A cada melón Quiero escuchar La he tenido cerca Muchas veces Así que ¿Qué dice el rayo Antartu Britz? No le tengo miedo Caballero Eh compi Yo Le explico brevemente Yo soy un prófugo De la justicia Por lo tanto No tengo identificación Conmigo Así que Como usted Lo crea conveniente Ah ¿Qué le dice? Me informaron Por el teléfono Que tuvieron un problema Con la policía Justo en el camino Muchas gracias Eh si ya está procesado De que lado Con el rubio Por favor Eh Mi nombre es Joniker Guerra Joniker Guerra Esta arma es nueva Amigo La que tienen En el juego O sea En el server Porque yo nunca la vi Tarapiola Me gusta La rata Yo sé Que usted No me está mintiendo Digamos que tengo Una deuda Bastante grande Con la justicia Me escapé De la prisión Y Por eso No tengo Identificación Conmigo ¿Me entiendes? Es una Au Una sms Las famas ¿No? Sería así J O N A Yo no le tengo Que dar el DNI Si ya sabe Que soy edificio Guerra Buenísimo Buenísimo Lo perdimos En el camino Literalmente Con un problema Por la policía Lo tuvimos que descartar ¿Ningún caballero Trajo documentos? Igual A mi me hablaron Ya diciéndome Por mi nombre real Así que no creo Que ni siquiera Se necesita Identificación O si Si Yo que ustedes Consigo esa identificación Vamos Avanza ¿Me escucha el caballero? Ahora si ¿Tiene su DNI? Eh No Como le comuniqué Al número Que me habló Le dije Que lo tuve que descartar En el camino Por un problema Con la justicia ¿Cómo es su nombre? Edificio Igual Que como me lo escribió El contacto Que me habló ¿Qué? Dígame Su apellido Perdón Su número Y teléfono Eh Mi número Si Edificio Oficio 732 Guión 2177 Me pide el número El nombre Y ya Literalmente Me hablaron A mi 732 2177 ¿Verdad? Exacto Tengo bastante Problemas Con la justicia Lo que me complica Conseguir el DNI Pero si es un requisito máximo Puedo ver que hago Igual Igual Por lo que me dijo Ahí su compañero Me investigó bastante Y ya sabe Mi nombre es real Y mi número Y toda Toda esa información O sea Saben que no voy a mentir El DNI Tenemos que tenerlo ¿Ok? Perfecto A ver Cuando pueda Nos envíe ahí Las fotos de su DNI Lo mismo Agárra Agárra Me encargo Dale Dale 11 No amigo Es el de Estrellas Antes Esperé Voy a hacer una preguntita Patrón No se te escucha Ahí está Una cosa No se amontonen Por favor Solamente Los que vamos Estar acá arriba Espere que tengo frío Tenía que haber dicho Caballero Eddie ¿Verdad? Sí, sí Yo Le voy a hacer Una pequeña pregunta ¿Tiene algún tipo Tiene un sublíder O mano derecha Como le guste llamar? Sí, sí Mi mano derecha Es acá El señor Tibu Tiburoncín Ok Perfecto Ok Solamente le eso Prósiga Patrón ¿Cómo se llama? ¿Llaman caballero? Tiburoncín Su apodo Obviamente ¿Y el nombre? ¿Tu nombre Caballero? No lo sabe Ryan ¿Cuánto? Ese es el único Que trajo documento ¿Verdad? Sí Ok A ver Le explico Señor Fisio Esto es como entrar a trabajar en una empresa Yo necesito saber quién carajo es ¿Cómo sé que él no me está mintiendo? Que él no me está mintiendo O que usted no me está mintiendo Bueno, que usted no Porque ese es un Claro Pero de ellos dos Y literalmente nosotros Como le dije Yo confío 100% en ellos Y si ellos se mandan alguna cagada Usted tiene permiso de dispararme a mí directamente Y nosotros lo que queremos acá es ese negocio Así que de esa parte puede confiar Estamos esperando un contacto como el de usted hace bastante tiempo Así que puede confiar tranquilamente Está bien Pero bueno Esto lo repito Es paso a paso Y si en la primera reunión Le estoy pidiendo que me vengan con documentos Y no vienen Lamentablemente Es un problema Justo antes de venir a la reunión Se tuvieron que poner a apretar a alguien Eso es un problema Es que En realidad estamos apretando a alguien Cuando justo usted me habló Y duró bastante ese aprete No sé si me explico Y justo cuando nos estábamos por ir Vino la policía Y tardamos bastante también en perderlos Y nada Por suerte estamos todos acá No agarraron a ninguno Así que Está todo bien Lo único que bueno Por las dudas Descartamos la identificación de cada uno Y nos cagamos de frío Nadando ahí por el agua medio congelada A ver Le voy a explicar los protocolos Muy lentamente Para que los entienda ¿Ok? Ok Cuando hay una puta reunión Yo le voy a avisar con anterioridad Se prepara Se reúne en su casa A mirar la tele Y en el momento que yo le mande la ubicación Tiene 10 minutos Para llegar Un minuto más Corto un dedo Dos minutos más Dos dedos Tres minutos das Tres dedos Así Hasta que se queden sin dedos Y arranco por los dientes ¿Se entiende? Uh Se entiende perfectamente No voy a estar acá 40 minutos en la puta montaña Esperándolo Porque usted no sé Se juega mirando un capítulo De una serie No, no, para nada Yo no sé Lo tratamos de hacer lo más puntual posible Pero ¿por qué no arranca por el diente igual? Punto número uno Punto número dos La camioneta siempre ridiculada Como le dijo mi compañero ¿Por qué? Porque si viene la policía Hasta que da vuelta la puta camioneta Es tiempo perdido ¿Se entiende? Entonces se va O nos tiroteamos Y nos vamos rápido A la policía la quiero muerta Supongo que como ustedes también Obviamente En eso tenemos algo en común Muerte a la chuta Tercero No quiero que nunca No quiero que nunca Me traiga alguien Sin avisarme que sea nuevo Ahora va la pregunta que sigue ¿Tiene gente En su organización Que no haya venido aquí? De la gente confiable De la gente Principal, leal Si Si, si, si Tengo Cuatro personas más Cuatro personas más Bien Para esas cuatro personas ¿Tiene 24 horas Para mandarme las fotos? ¿Por el prepago? Si Una foto Una foto de cuerpo completo Bien sacada Número de teléfono Y foto del documento ¿Entendido? Entendido Compañero Usted o su compañero O su mano derecha Se puede encargar Cualquiera de los dos Voy a ver como lo hago Yo porque ahí Andan con problemas De la aduana Pero voy a decirle Que me manden Al menos ahí La foto de su cara Tranquilo 24 horas tiene Es bastante 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 tiempo No No es nada Estúpido Está hace una semana La chini sin entrar De aquí en un rato Y le voy a mandar Los precios Que ustedes tienen disponibles Repito Tienen disponibles De momentos 9 milímetros Chalecos Y cargadores De 9 milímetros A medida que vayan Trabajando para mí Vayan accediendo Al resto de cosas ¿Entendido? Si Entendido Bien Perfecto Ahora le voy a hacer Una pregunta Que es muy clave La respuesta ¿Se ha juntado Con otra organización Usted? Organización ¿A qué se refiere? Organización Que le haya ofrecido Algún servicio Algo En específico Porque juntarnos Con organizaciones Nos juntamos Con muchas Organizaciones Con muchas Algo que Le llaman Lavado de dinero Que le cambian El dinero Marcado Por dinero legal Que puede utilizarlo Para ir a comprar Carramelos Si quieres Si, si Pero En cuanto a organizaciones Que nos ofrecieron Eso Fueron Dos 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 Si, si A ver Coménteme La primera Eran unos tipos Que se visten de amarillo Que vinieron Cayeron prácticamente Al barrio A ofrecer ese servicio Pero no se los aceptamos Y la segunda Y la segunda Fue un agente Que no conocemos No tenemos nada De información Sobre ellos Que nos ofreció Lo mismo Bien Olvidate Olvidate Que es la guerra Que les vendía Que les vendía los vagos ¿Un porcentaje? Supuestamente Si Según ellos No nos interesa Por ahora El lavado de dinero Lo que más nos interesa Son el armamento Pero Por eso Tampoco preguntamos Tanto ni nada Pero supuestamente Ellos Si eran Un porcentaje Que podíamos conseguir Bien Se dio cuenta Que sin yo decirle Ya eligió un bando Mira En esta ciudad Hay dos bandos ¿Ok? Es como Usted tiene En los hombros Un demonio Y un ángel Y yo soy el puto demonio Y creo que eligió el demonio Porque Usted ya me dio información De la otra gente Sin Sin titubear Básicamente ¿Sabe por qué Creo que es eso? Porque el día que usted Tenga un puto problema No le va a tirar Con fajos de billete negro A A otra gente Le va a tirar Con putas balas La rompió La rompió Exacto Señor Se entiende Se la rompió Se entiende perfecto Lo revipió Compa 17 ¿Le gusta el colorado? ¿Pero podría decir así? Como la sangre El pelo Le tiene miedo a la muerte Caballero El colorado No No, no, no No le tiene miedo a la muerte Usted No le importa morir Por sus compañeros Y yo por mis compañeros Muero Si es necesario Usted muere Por sus compañeros ¿Te burro? Sí, sí Eso no es personal Caballero Ah, sí A todo lo posible Caballero Me gusta que se cumpla Adelante 17 De error De error ¿Se entiende? Sí, sí Para las personas Que están en esta reunión Les doy dos horas Para que me manden fotos De los DNIs ¿Ok? Para las que no vinieron Tienen 24 para todos los datos Que cuáles erran A ver usted ¿Cuáles son los datos? Foto cuerpo completo Sin ninguna mariquera puesta Número de teléfono Y foto del DNI ¿Puede ser eso? Excelente, caballero Bien Excelente, Wolf Como si trabajaras con ellos Afirmo Para la próxima Los quiero también A todos Que levanten un poco la voz Porque como verás Somos bastantes Así que tenemos que Escucharlos a todos ¿Estamos? Perfecto, perfecto Perfecto, caballeros Se les dijo tres veces Bien El caballero No está perdiendo mucha sangre Pero lo tienen que llevar A el hospital ¿Ok? No hay más nada que hablar De esta reunión Nunca existió Y en el momento Que yo me enterré Que usted Habla de algo Que se habla en estas reuniones Con alguien Que puedo asegurarle Que me voy a enterrar Le puedo ir al barrio Con los putos blindados Y matarlos a todos Así que yo creo Que usted no quiere eso No, no Para nada, para nada No Yo solo lo que quiero hacer Es negocio con usted Literal Excelente Y una cosa Si me permite, ¿no? Una pregunta Claramente Adelante ¿Cuándo podríamos empezar Con Con estos negocios? Un pedido De armas Exacto En lo que se retiren de aquí En un rato Les llegará por el prepago Los precios Y ya me pueden hacer El pedido Perfecto Mientras lo antes Nosotros queremos Ahí comprar Tenemos bastante Capital para invertir En armas Así que Perfecto ¿Cuánto capital tienen? Más o menos Dos millones Lindo dinero Caballero Sí, sí Buena compra inicial Van a tener Adelante caballero Que no quiero que se congele El señor en la nieve Llévenselo al hospital Bueno Muchas gracias Compañero Nos vemos Caballero Mochilita rosa ¿Tiene algún problema En el peinado? Que no se puede quitar La gorra No, pero tengo frío En la cabeza Bueno Para la próxima reunión Lo quiero sin esa gorra Si no le voy a volar La puta cabeza ¿Estamos? Perfecto Entendidísimo Ok Listo Gracias Adelante Señorita No, no No me apuñale No me apuñale No No me apuñale No me apuñale Lo voy a irse Con el cuchillo A la mano Un atajo Muévelo mamá Que se va a desangrar Loco Muévelo Maldito Sí Con cuidado Che ¿Puedo gritar putos? ¿O no? No, te lo recomiendo Putos Me la pela Me fue Manga de puto Decí que justo Estaba mirando Para otro lado Porque lo arrebataban Todo junto Manga de giles Bien pillo Lo quiero Ten ahí En la montañita No más Manga de gato Sabes como te voy a dar Si te haces piola de nuevo ¿Eh? Te hace tocar Heel ¿Viste como Los puse pillos ¿Viste como se aceptaron Con mi presencia A los giles? Sí, sí Se cagaron en la petuña A los giles Van a llegar Sí, sí Una pistola Una pistola es suficiente Para bajar A mi adversario Bro Sí, sí Sí, sí Che, ¿y cuánto tardará El cargamento? Bastante No sé Después que te manden La La lista de precios Mira, pero si te pasa Una compra grande Mínimo 100 pistolas Madrego Tiene que ser una vaina Bien Coño Bien Arrechabón Claro Igual no gastar Yo digo no gastar Todo Después Comprarme una AK-47 No sé cómo se consigue ¿No? Pero me interesa Hay que hacer plata También Se vuelve a hacer Porque Si en armas Se vuelven a vender Variamente Y la vendemos La vamos a comprar Que en 10 Mano El sistema Aquí el siguiente Vamos a comprar No, mira Aquí yo Lo que veo Es que vamos a tener Que delegar gente Que se encargue De cada quien De un negocio Uno que se encarguen Del negocio Y el otro Que se encargue De los bravos Tipo Para que Haya alguien Que represente Una cara Y hay una responsabilidad Por medio ¿Me entiendes? Entonces tipo No sé Lo que están pendientes De las pistolas Ok Tú te vas a encargar De la pistola Tú llevas el inventario De la pistola Que se compraron A lo que se va a vender En blanco Y tú responde Por esa plata Igual el de los brownies Tipo no sé O no necesariamente Uno por cada vaina Sino dos O así nos dividimos A mitad ¿Sabes? Claro, sí Y ahí vamos Moviendo esa vaina Y recuperando plata Porque de qué O sea Lo que vamos a hacer Es limpiar la plata Con las pistolas Pero en vez de limpiar Lo que vamos a hacer Es limpiar Y ganar Hoy vamos a ganar Una locura Aunque no nos dijeron Los precios Eso sí Eso te lo mandan después Y deja A ver tiroteano Hoy le hicimos De puta madre Hermano Hoy le hicimos Sí, sí Casi que se pudre Pero bueno Pero Ahí, ahí algo ¿Sabes cómo me construyó este? Sí, sí, sí Es que yo también Estaba ahí full ¿Qué te gustó? Ahí algo ahí No, lo que me gustó Fue que no No se pusieron Con mariquera Y no se ganó Cada uno Un grado cuatro Por nada pues O sea Nos escapamos Relajados Literalmente salimos ganando Por el hecho de que Solo perdimos a uno Que bajaron Y después a los otros Le pusieron solamente una multa O sea A Char Acá El chico Claro Pero no sé por qué disparó Es que Tipo No sé Creo que le dio un calambre Por el frío ¿Sabes? Y por eso fue que se le fue No, pero no digo de Charly Digo, no digo de Sachi Digo de Del tobo Del tobo ¿Quién es el tobo? ¿Qué? El Digri Ay, ay, ay Digri se entró a promo Con esa gente Mareco Pero he dicho Es fundio el coco Yo te decía algo Yo corrí escapándome Pa' todos lados Pero siempre iba Marico Mirando pa' atrás Juego Vamos pa' la city Pendiente Sacarle y quebrarme El que traía Al cualquiera Que me estuviera persiguiendo Bueno A lo último No Ay, mierda No 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 Te podés encargar De mandarle fotos De los miembros faltantes A ellos Uy Se me acabó Se me acabó Con respecto a eso Yo Lo que entendí Es Tipo Que pregunto Los que somos 100% de confianza No pregunto por los de afuera Claro, claro Es verdad Lo único es que yo no tengo El número de Dios Para mandarle Esa foto Yo me encargo de eso Tranquil Recolectamos la información Y yo se la puedo llegar Tranquil No problema Hay clima Uy No hay clima Yo que quería Estrenar mi pistola Que no compré Dos horas No Veinticuatro horas Dijeron Gente Que dicen Fuimos Que dos horas En dos horas estoy durmiendo Nos fuimos No Pa los compi De ruta Que le decimos al doctor Que este bicho Iba corriendo Dile que chupé limón Y se rechizó De encima de un cuchillo Si, si Que estaba en mano Con su abuelo En el carnicero Y se cortó Sin querer un dedo No vale No vale Estábamos en una parrillada Chilling en la casa En la piscina Y pasaron los carajitos Corriendo Mojando todo Y se rebaló Y se clavo el cuchillo Que estaba contando la carne Carga las tripas afuera Era re grave Tenía todo el intestino En el piso Chavo Estaba muerto Chavo Mano No me volteo Marico No me volteo Mano Alto piloto ¿No? Tanto Decay Tranqui Tranqui Que está bien Aguanta 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 Puedes Tengo del lugar Pero prefiero vivir con la culpa De Dios Después de perder más Te vuelve a probar No pierdes ahora Pero me lo Y Este quien es Mía La cambiate para la Guardián Sí La mucho mejor Sí Sí si, aunque la baroque esta de pinguisimo, yo quiero esa baroque esa negra que tenia muy bien es la misma que esta o es otra? mareco a mi me gusta burda la everon esa la everon es la que quiero yo ah la everon y la contender tambien me encanta mareco, la contender tambien me encanta la contender si la tuneas bien bro che puede ser que nos hayan dicho dos horas para que le demos el dni nosotros? lo que no lo llevamos? uy como hacemos? mira mamá noora bueno mareco y para donde voy? donde esta el hospital? miralo vamos al hospital y despues vamos a sacar el dni o que hacemos? eso despues lo hacemos con karma tranqui no me dijo dos horas si 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 dos horas yo estoy re durmiendo compa y el arco? y el arco acuérdense de sacarle todo me detrotuqué ¿qué pasó? ¿vos qué onda? ahora hablamos cuando estés libre, lo necesito ok, vamos a donde vos sabés yendo ¿qué haces, brother? nada, estoy aburrido, ando para adelante y para atrás arreglala más bien, arreglala y limpiala si, ¿no? no amigo, es gigante esta camioneta, boludo qué carajo pero prefiero vivir con la culpa de que al menos una vez más no, subas ¿qué onda, muchacho? ¿qué mierda pasó? te tropezaste y te caíste arriba de mis bolas eh, miren, ¿quién era el que tenía cédula de nosotros? yo ¿qué digo? ¿DNI? yo 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 tengo un router ok vamos para buscar esa vaina para mandar esos datos, ¿sí va? dale, vamos venga, no me quiero caer yo en otro cuchillo por ahí vamos a parar en la comis ¿cómo? vamos a la comisaría hermano no, bueno, yo no puedo ir para la comisaría pues ¿y cómo hacemos el DNI entonces? no, no sé marico, yo buscaré uno por allá en la casa de esos bichos de antes de caer ¿y vosotros vamos? ¿y vos? eh, no, ustedes sí, ustedes sí, ¿no? yo porque tengo peo ahí con la... con la ley con la gorra con la gorra pero bueno ahora somos rápido no hay nadie ahí compa bueno, conté que no hay nadie mejor te volví a probar tú ¿no? DNI express perfecto, listo Ah, yo tengo el DNI en otro lado FN Ahora que, no se tildó gente, le estoy sacando una foto Eh, ¿cómo era que sacaba? Control C Perfecto, poliarray ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Para qué la manda al Discord? ¡Ché, se me cerró el juego! ¡No! ¿Cómo pasó? ¿Se me cerró el juego? ¿Qué? Mano, está acá Pero no lo veo en el juego, amigo O sea, minimicé todo, pero no veo el juego ¿Dónde se metió el pelotudo del juego este? Ah, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¿Me escuchan? Sí, ¿qué pasó? ¿Te dieron la vaina? Sí, sí Ok Sale feo en la cachaca, te maté, mamá Como el de mis compis y... Compa, estamos en camino Eh, dale que tengo algo muy importante Mi hermanito aquí me ayuda a buscar uno allá en la casa ¿Usted anda con máscara o sin máscara? Porque hay un gentío ahí en el gran... Con, con, vamos a ponernos, vamos a ponernos No, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas No entre ahí, a ver Ok Vamos directo al... Ando al otro, ando al otro Sí, eso Ah, bueno, pero cargamos... Cargamos las de Zebra, cargamos las de Zebra, no importa Vos decís entrar con las de Zebra al barrio No vamos a vender si no ve a alguien así Supuestamente si lo hacemos en cognito Ah, bueno, sí, sí Total, bajamos la puerta y nos cambiamos adentro ¿Qué más vamos a hacer? Vamos al barrio que Marco uno dice que nos tiene que contar algo muy importante Ok Nos vamos al barrio Vamos al rovia Lo que derrape esta vaina compañero Digo porque no viste a la silla de rueda de mi abuela No, 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 no Vamos al barrio 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 Cambiense toda esta basura de mascarópolis No sé, gomba Bien, 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 bien Cambiense la máscara No salgan con esta, porque nos vendemos y nos ven con esto Un 06 ganga Por eso es que ya ando con mi ganga Al nero le compra los regros y los vacas Si te siento en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se estrancan Muchachotas Eeeeh Bueno Bueno ¿Qué tienen para contar? Y arranco yo, pues Hablen por radio Venga, ¿quién se fue? ¿Quién se fue? Falta uno Tivo Tivo, dijo, hablen por radio Decirle que venga Vení, Tivo, ¿dónde fuiste? A buscar el Dena y aquí a la casa Ah, ok, ok, te esperamos Mientras tanto yo voy a guardar el mío en el inventario Te volví a probar Tu boca no entiende el sabor de mi dos huevos Soy como un caimán Mami, te cagamos a trompada en un huevo Y fue a revolución ¿Todo bien? ¿Me escuchan, me escuchan? Ahora sí Bueno, ahora que estamos todos, ¿escuchan? Sí ¿No sabes qué mierda pasó? ¿Y por qué carajo me desperté en el hospital con cuatro tiros en el pecho? Queremos saber lo mismo, compañero ¿Quién te dio cuatro tiros en el pecho? Bueno, es que le estoy preguntando ¿Por qué de un intento de secuestro para sacar información termine todo baleado? Mirá La cuestión Es la siguiente No diste la información correcta Y nosotros te estamos poniendo a prueba a ver si vendías o no vendías a la chica Al parecer no la vendiste Por ese mismo motivo No podíamos darle sospecha a la chica Para decirle que Vos estabas trabajando con nosotros Porque literalmente le diste todos los motivos O sea, si no te matábamos Matábamos, perdón Si no te disparábamos Ibamos dejado un cabo suelto Que no pintaba Igual yo te disparé en el hombro Y acá mi compa te disparó en la pierna Pero recibiste solo dos disparos Te aseguramos eso Lo único que tuve fue un roche de bala en la frente Por lo que me contó En la frente En la 100 por lo que me contó ¿Uno solo? Uno solo, sí, sí Ah, bueno Pero vos le dijiste al médico primero que le diste al médico mi número ¿O no? Eso está desde el seguro médico hace un montón Porque sos mi primo Todo el mundo sabe que sos mi primo Muy bien Bueno, le diste mi número El chabón me llamó y me dijo que te tenía en estado grave con cuatro tiros Sí Cuatro tiros me dijo Cuatro tiros fueron Los cuatro en el pecho que tengo una cicatriz Un tiro me atravesó una parte de un pulmón Me tuvieron que cauterizar y me sacaron un pedazo Pero ¿de dónde se llegaron esos cuatro tiros? Lo último que supimos nosotros tuyos Es que cuando te dejamos ahí le dijimos a tu noviecita que te lleve Que te cargue y que te lleve Es más, hasta le dejamos un vehículo para que te lleve Porque ella colaboró en todo momento y concordó con la información que teníamos nosotros Que no había nadado anteriormente Así que no tenía sentido hacerle daño porque colaboró Entonces le dejamos el auto para que se vaya Y apenas salimos, acá el compañero que tengo acá a la derecha Se le escapó un tiro sin querer Y eso hizo que venga la policía Entonces tuvimos, apenas salimos de ahí Tuvimos que escapar de la policía Y tardamos bastante tiempo en escapar Porque no tiramos ni un tiro y lo hicimos de la manera más safe posible Entonces escondimos todo y cayó solo uno Y le pusieron una multita Así que no hay ningún problema con eso Eso es lo que me había contado Y que de esa parte salió todo perfecto Y eso me contó todo del pie a letra cómo fue la secuencia Lo que no sé es por qué carajo me desperté de esta manera Y ahora, te despertaste en el hospital Y, ¿qué tenías ahí? O sea El médico me dijo que me encontraron unos sujetos tirados en el medio de la autopista Que estaba por llegar la policía En el medio de la autopista Un auto rojo puede ser Un auto negro con acarado rojo Sí, sí, ese es el auto que le dejamos a la guacha para Ah, tremenda amiguita la tuya Claro, el único indicio que nos da es que no te dejó tirada ahí la guacha Porque le dimos el auto para que te lleve al hospital Literalmente le dimos eso ¿Y ella se fue con arma? No, no, no No, no, no ¿Se la quitó? ¿Arriba del auto? No, para nada No Ese auto ni siquiera era nuestro Lo habíamos robado Y yo le dije a todos que no deje nada ahí El arma, no sé quién la cachó Pero el que la cachó se la quitó instantáneamente El tobo El tobo Bueno, entonces lo sé Tenías que preguntarle a la guachita Pero o sea Acá la onda es ¿Por qué tenías cuatro tiros en el pecho, compañero? Literalmente No tengo idea Lo mismo que me pregunto yo Casi me cago muriendo Me dijo el médico Ok, ¿y vos encontraste algo en las conversaciones de la chica? Si ella le mandó una ubicación o algo de eso ¿Manopla? 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 Imposible que ella haya mandado alguna ubicación Cuando el que tenía el teléfono de manera manopla Exacto Y además Exacto Exacto Sí, sí ¿Después le dieron el teléfono? No No se lo devolvimos Va Sí, se lo devolviste No, manopla Después, pero Ya Cuando le dieron la policía 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 Bueno, no sé qué decirle muchachos Pero lo que pasó fue eso Y si ustedes me dicen Que desde que yo me fui ahí Y no me habían hecho esto No sé No sé qué decirles Literal La única sospecha que vamos a tener Que la piba te llevó y te tiró ahí Lo que no cierra Es lo de los cuatro tiros Porque ella no tenía arma Claro Es algo que ella haya llamado a alguien Y dijo que tenía marco No sé Pasa que ahí el error fue devolver el celu quizás Había que tirárselo ahí al agua Y fue para que esté incomunicada Y no llame a nadie para que le ayude Pero Por otro lado Es raro que a vos Te peguen cuatro tiros Porque supuestamente Vos eran una víctima igual que ella Eso es lo que no puedo entender Muy raro que te hayan pegado cuatro tiros Y no sé No sé ¿Qué opinan ustedes muchachos? Que O sea Nada Nosotros Actuamos de una manera Demasiado prudente Mirá Teníamos los autos robados No eran nuestros La ropa totalmente distinta Y encima Decimos que el centro de todo Era vos Y no ella Y a ella le sacamos información De Yapa Y le leímos las conversaciones Que concordó con toda la información Que nos dijo Lana Así que Lana Ahí se echó a un punto más Por el hecho de que no nos mintió Y nos dio información verdadera Aunque nos negó el nombre De la persona Que le dio los brownies Para vender Que eso también Se podría contar Como Como mentira Pero bueno Nosotros no tenemos pruebas De que lo sabía De que lo sabía de verdad Así que No sé ¿Y ahora? Y nada Trata de averiguar Quién te dio cuatro plomos Pero no tenemos nada Más o menos ¿Por dónde te dijo Que te despertaste? Aquí ir a preguntarle Vino el médico Aquí ir a preguntarle Porque Capaz que hay Cámara por algún lado De ahí Capaz que No sé Los casquillos Los casquillos De bala que te haya sacado El médico De qué calibre son Proveniente De qué modelo De arma Claro La vaina da con esa verga Ya una vez que lo dan ahí Esa vaina queda como evidencia Para la policía Investigación En el caso No sé La verdad Habría que investigar Todo ese tema Porque es demasiado raro Lo que siento Es que algo pasó En el transcurso De que Te dejamos Y Obviamente Esta chica Tú Si la chica No nos mintió La gente Para que La que trabaja La chica Son esas cuatro personas O tres personas Que vos viste Que tenía de contacto En lo último En el celular Y Yo Si fuera La chica Llamaría a la gente Con la que trabajo Y los que tengo más confianza Para que vengan a socorrerme Si es que todavía Tengo el suelo Y no me lo quitaron Lo que sí Que habría que ver Si es verdad Tendríamos que buscar Alguna prueba de eso Porque obviamente Es una sospecha Nomás No tenemos prueba de nada Y habría que ver Nada Quizás Investigar Más A fondo Lo que Así sería Esas cuatro contactos Que le quitaste ¿Cómo eran los nombres? Alan El que primero Que dijo Que no era el jefe Benito Caixa Que Caixa Sabemos que es la que Tiene una organización En cubierta No me suena Ese Benito Yo la verdad No me suena No me suena Benito No me suena ¿Vos lo sacás? ¿Alguno de ustedes lo saca? Tivo ¿Te acordás? Cuando estábamos En la roca Había otro más Igual o no Eran cuatro Kendrick Ah Kendrick Un tal Kendrick Si si Un tal Kendrick Si si Un tal Kendrick Tivo ¿Te acordás El día ese Que estábamos En la roca Que capaz De conseguir un arma? No Bueno Ese día Que vos estabas Afuera Y yo estaba Dentro del aro Había un tal Benito Es un pelado Con barba Lo que sabemos Que el entorno De la chica De la gru Que trabaja en la gru Y nos quiso camuflar Con que vendía Pancho Y en realidad Vendía brownie Que los brownie Se lo dio Una persona Que era una mujer Enmascarada ¿Quién era esta mujer Enmascarada? Ella no lo dijo Pero por Lana Nosotros sabemos Que esa mujer Enmascarada Era Caixa Porque Caixa No dijo que Y Caixa Quiero decir Lana no dijo Que Caixa Mandó A investigar A esta chica Victoria A Ryan Y a Lana Y que ella Estaba teniendo Una organización O sea Esa data La tenemos O sea Si juntamos Dos más dos En esa secuencia Habría Habría que ver Pero Lo que me contó Chali Es que La piba esta La habían mandado Investigarme A mí Y a Lana Claro Y a nosotros Lo que nos contó Lana Que A esta chica Victoria La habían mandado Investigarte A vos A Lana Y a Ryan Eso es algo Que no nos dijo Tampoco Esta chica Victoria Así que Nada Con esas cosas Que tenemos Después hay que agarrar La computadora De ir anotándolo Para guardar Esa información Y Ver A ver si podemos Sacar Cómo fue Esta cuestión De quién Te dejó ahí Pero Yo le di una amenaza Bastante Bastante clara A esta chica Si esta chica No creo que sea tan estúpida De apenas salir Y mandar una ubicación De decir Me están secuestrando Bla 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 No creo que lo haga Pero si lo hizo Nosotros le dimos un aviso De que la podíamos matar Literalmente Si salía De lo que De lo que Nosotros le habíamos dicho Si rompió el pacto Nosotros la podíamos matar Ya sé que Vos tenés cariño Con ella Pero Nosotros Que estamos Testigos Compañeros Literalmente A la guacha Le importás un huevo Te dio Hasta un nombre falso Te dio Un nombre falso Te vendió Y encima Por lo que nos contás Ni siquiera Te llevó al hospital No fue capaz De llevarte al hospital Y te dejó baleado En el piso Es lo que le dije A Charlie Antes No me acuerdo De la puta madre ¿Cómo era? Chicroso Pichu Ah no Chicroso No No hablé con Charlie Hablé con Pichu Por lo que me dijo Él Y todos Los que llegamos A hablar Antes que lleguen Ustedes Charlie Salacruz Esta muchachita Tremenda puta Compañero Con toda la letra Literal No te salvó Es más Nosotros tuvimos Que pegar el tiro Obviamente Que no queríamos Y lo tuvimos que hacer Por ella Porque te dejó A vos como un mentiroso Y vamos a dejar Un cabo suelto Si te dejábamos Ahí como un mentiroso ¿Entendés? Entonces La salen a casar Ustedes O la salen a casar Ya No Salimos a casar Juntos Compa Olvidate Yo diría Que vos no Yo Lo que diría No Obviamente Hoy no Pero lo que diría Sería que vos no Pero después Vamos ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Tú sabes quién la agarra? La francesa la agarra Porque anda de amiguita Exactamente ¿Y sabés qué vamos a hacer? Escuchame una cosa Si me tenía a mí Sacando mi información Por lo que me dijo Pichu Dejame a mí Hacer el Finiquitarlo El asunto O sea Mirá Lo que haría Lo que habría que hacer Era Si pasa algo Agarrarla a nosotros Y vos que no te metas Porque si en vos Alguien sospecha algo Ya estás Como un cabo suelto Lo que tendríamos que hacer Era llevárnosla a nosotros A un lugar Donde estés vos Y ahí donde estás vos Nosotros lo rodeamos Y hablás vos lo que tengas que hablar Y haces lo que tengas que hacer vos Yo creo que eso sería lo correcto ¿Qué opinan ustedes muchachos? O sea, lo correcto Ok Está perfecto Sí, sí Entonces, bueno Nada más que hablar Yo voy a apagar la webcam Esta de la compu Que quedó prendida ¿Y quién fue el boludo que... Gente, salió Uh, tengo el gorro Me he hecho la pinta Decile ahí a... Pregúntale a Gomi Dale, para que termine Gente, nos vemos La verdad que mañana Me tengo que levantar muy temprano Pero pintaron unos roles muy ricos Viste que yo dije que Cuando seamos proyecto Iba a estar todo más picante Literal, no tuvimos un tiempo muerto Estuvimos todo el tiempo Haciendo pelo todo ese Ah, pero todo ese no Raúl es piola Así que... Estén atentes al capítulo de mañana Que se puede venir algo piola, eh Estén atentos para mañana, compa A ver a qué mierda voy a hostear Te volví a probar Doxon... Doxon... ¿Cómo se llama? Tv No, hemos gente Cuídense Cuídense Cuídense